Para Patrick Guijarro, arriba banda diestra para Tchernogorcevic que hoy, lo vamos a comentar, estrena dorsal el 7, el 7 de Karo Hansen hasta este curso, Fridolina Rolfo por la banda izquierda y en punta de ataque Andrea, Jace Ferreira. Veremos, veremos también a esta jugadora que de hecho es una de las, al margen del partido contra la M, de las pocas que ha marcado en este torneo y una jugadora que creo que si se adapta bien al verso puede dar mucho de fin. Pues suenan ya las notas del himno del FC Barcelona cuando ya ven en sus pantallas, en sus monitores, en sus casas, como salen las 22 protagonistas acompañadas por las 4 colegiadas que enseguida también repasaremos. Antes lo que cabe hacer es hablar de las futbolistas que parten desde el banquillo por parte del Barça con Gemma Fon y Marichel Muñoz como guardametas suplentes, Marta Torrejón, Ingrid Tengen, María Pérez que por cierto el curso pasado marcó ante el Montpellier, Alba Caño, Vicky López, Arianna Arias, Ona Baradat y Martina Fernández por parte del equipo, galo del equipo entrenado por el señor Yannick Shandiu con Román Salvador, Inés Belomó, Marion Torrent, Charlotte Bilbo, Nery Liamondeser, Celeste Burel, Dominica Escorván Cova, Mael Lacrer, Lena Peterman, Ocean Deslans y Faustín Robert en el banquillo Judit Coquet, también Augier, Dona, Sara Viejo, Melquina Marín, Lola Galtater y Zoe Stinchius. Estas son las futbolistas del técnico Yannick Shandiu. En principio, Andrea, vamos a ver cómo se distribuyen, pero tenemos en nuestra mente un posible doble pivote con Bilbo y Escorván Cova, por lo tanto, un 4-2-3-1 con Peterman en punta de ataque, Mondeser y Robert en las bandas, Borel como media punta, defensa para las veteranas en lo que se refiere a experiencia con el Montpellier de Marion Torrent y también de la futbolista Inés Belomó, y en el eje de la zaga, también dos componentes más, Mael Lacrer y Ocean Deslans con la guardameta Román Salvador, una de las caras nuevas de este curso. Y es el dibujo más habitual del Montpellier, sin ninguna duda, Peterman no estará la jugadora a vigilar, la máxima goleadora en la liga temporada pasada con 10 tantos en punta, será la cuadra más peligrosa del equipo francés. Y vamos a repasar también la colegiada principal, la señora Alicia Espinosa Ríos, hoy asistida hoy, acompañada por las colegiadas asistentes, la señora Sandrada Aloman y Marina Molina Quílez. Arrancará ya enseguida este choque y hay que comentar también que hoy se ha presentado de forma oficial este Barça 22-23. Han habido también, pues, bonitas palabras, tanto de Jonathan Giralde, de su técnico segunda temporada al frente, como primer entrenador del Barça femenino, y también de su capitana, hoy ausente por motivos evidentes, la gran, yo creo que la más codiciada por toda la grada hoy del Johan, Alexia Putellas. Sí, seguramente la que más quería escuchar la afición, ¿no? Ya en el último gamper, Alexia dijo unas palabras que calaron muchísimo en los seguidores del fútbol femenino y de este Barça, creo que se quedaron a las puertas de conseguir las promesas que hizo la capitana, siempre, eso sí, con los pies en el suelo, y creo que el mensaje que ha querido enviar este año de trabajo, pidiendo a las recién llegadas que tengan también esta complicidad y estas ganas de trabajar como ellas y esta promesa de cara a la afición de que se le dé algo, ¿no? De querer conseguir algo más ha sido muy bonito y muy motivador de cara a los culés que quieran seguir este equipo. Sin duda, charla preciosa de la capitana, la primera capitana del Barça, Alexia Putellas, que ha dicho, os vamos a traer la Champions, sí o sí, porque os la debemos. También charla y también mensaje destinado a las generaciones venideras de las futbolistas que, evidentemente, ha dedicado unas bonitas palabras a Alexia Putellas, a Andrea Chinés, arranca ya este partido, arranca, creo que para mí, uno de los clásicos de las pretemporadas, Barça-Montpellier, porque se han visto las caras unas cuantas veces, tanto las catalanas como las galas. Totalmente, un viejo conocido en pretemporada y unos equipos que han evolucionado de forma muy distinta. El Barça se ha convertido en uno de los grandes de Europa, en todo, un todoterreno, ¿no? Uno de los equipos de felicidad, totalmente. Y el Montpellier, en cambio, se ha ido deshinchando a lo largo de los años, ya sea por presupuesto, pero los primeros partidos entre ambos equipos fueron en los años 2017, 2018. Montpellier esa temporada llegó a quedar segundo en la Liga Francesa por delante del Paris Saint-Germain, incluso. Ahora mismo es un equipo que acostumbra a vivir más en media tabla, por lo tanto, esto también seguramente se va a reflejar en el partido de hoy, a pesar de que, como el Barça está un poco en horas bajas por todas estas lesiones, quizá no veamos tanto la diferencia que quizá durante la temporada podríamos ver. Sí, porque la enfermería del Barça está repleta de futbolistas. Hoy también hay que añadir a Karol Ingram Hansen, Karol Hansen, que por esta contusión en la rodilla no podrá estar hoy para disputar este partido. En su posición estará una futbolista que ha cambiado ya su dorsal, que ya tiene el 7 que hasta la ficha tenía en la espalda Karol. Ana María Tchernogorcevic, multibusos, como garba fosa podríamos llamarle, porque es una de las jugadoras... Esa referencia me ha encantado, ¿eh? Esto, como es la jugadora seguramente más polivalente del Barça, y además que tiene unas habilidades, unas características muy distintas a lo que conocemos aquí por su talante físico y puede aportar mucho. Pues jugando el Barça en la zona de medio campo intentaba y Judit Pujols buscar a Frido Linda Rolfo en la zona de medio campo. Ha arrancado este partido con buena presencia de público en el estadio Johan Cruyff y por lo tanto un partido muy interesante ante este equipo, este clásico como es el Montpellier durante los partidos de pretemporada. Recordemos que en principio se tenía que disputar el Joan Gamper, tanto en lo que se refiere al equipo masculino como el femenino ante la Roma, pero finalmente no fue así y se tuvo que reubicar la fecha. Arrancando por el carril diestro, Lucie Brons buscando en el pico del área, a Chernovorcevic, buscaba devolver Lucie Brons, se fue a la lona, intenta ahora la salida. El combinado, entrenando por el técnico francés, el señor Yannick Chandiot, ha habido una falta táctica bien ejecutada por parte del FC Barcelona en esta zona del medio campo. Hemos visto, Andrea, esta primera declaración de intenciones con Lucie Brons, con ese carril diestro, buscando esa proyección de la actual campeona de la Eurocopa con la selección inglesa. Sí, jugadora que ganó el The Best, una de los fichajes más prometedores, evidentemente, ocupando sin... bueno, es una sorpresa, no sorpresa, pero dice mucho que esté ocupando ya como titular el puesto de toda una Marta Torrejón. Sí, sí, el otro día fue la encargada de marcar el gol de penalti definitivo que dio esa tercera plaza en el trofeo Amos French Cup. Ahí está el corte, como siempre, la almirante Mappi León retrasando posición de balón sobre Sandra Paños y siempre que aparece Mappi al corte, eso evidentemente provoca aplausos del respetable. Sí, no falla Mappi, es un auténtico muro y la afición lo reconoce. Lucy Bronze tocando hacia atrás en el eje de la zaga sobre Mappi León, la pone sobre Claudia Pina en el flanco diestro, enganchada, niña de cal, Cherna Bochevic, conduce por el espacio interior ante la presión de Belomu, Irene Paredes soltando ahí, lastre sobre Patrick Guijarro, está con Mariona, Ilvana con el exterior, al flanco ahora zurdo, Judith Pujols al primer toque, balón para Mariona Caldantein, Mariona Caldantein horizontal, Patrick Guijarro abre el pie otra vez sobre la de Falanicha, ahí está la ex del Collerense, también Patrick Guijarro que pase botado dentro del área, Cherna Bochevic, puede llegar el primero, aguanta, intenta amarrar el centro, se frena, busca la incorporación de Lucy Bronze, ahí le faltó Fuelle porque tuvo demasiado tiempo para pensar, aunque rescata ese cuero Lucy Bronze, ahí está la internacional inglesa aguantando la cometida de la futbolista del Montpellier, intenta ahora el pase por dentro del Barça, JJ Ferreira, se estafa de su par, línea de fondo, terminó achicando agua, Román Salvador, esa primera incorporación peligrosa del equipo azulgrana en la primera incursión dentro del área, cuando nos acercamos a Andrea Chinesa, el minuto 5 de esta primera mitad. Primer córner del partido, se acerca a Mappi, León para servirles, veremos servirlo, veremos ahora la altura del Barça, la pondremos a prueba por primera vez, César, Cernogorcevic, Fridolina, Rolfo, pero ojo que con Geise que también tiene una altura considerable, tiene jugadores, jugadoras que pueden rematar a placer, aunque este primero ha sido a pelota, bueno, un pase corto. A ver, Mappi, León, la cuelga, verón mordido, intenta llegar ahí Mariona, le faltó Rosquita porque la enganchó, tal y como le vino directamente fuera a la parte derecha de la portería de Román Salvador, va a ser saque de puerta para Montpellier. Minuto 5 de esta primera mitad, estamos viendo en principio el dibujo previsto del equipo francés con Lena Peterman, esa máxima goleadora del curso pasado, el combinado galo, en punta de ataque, la exfutbolista de Potsdam, de Friburgo, de Hamburgo, tiene un currículo bastante interesante, en lo que se refiere a la liga alemana, la ariete, la punta del equipo que hoy visita este estadio, Johan Croix, Virene Paredes en el medio campo, poniendo cordura, madre mía, que quiebra de Mariona, proyectando con la furda sobre la incorporación de Frido, pase abierto, aguantan el choque en el cuerpeo, Jace Ferreira intenta luchar por ese balón, se la queda, finalmente esa pelota, Frido Lina Rolfo, aguanta maniobra en la línea de fondo, ya conecta con Judith Pujol, la canterana, se apoya en Mariona, devuelve a la 35 culé, otra vez Mariona, espacio interior, retrasando en vertical para Mappi León, ahora cerrado ya en el último tercio de campo, el Montpellier, Mariona Caldanté y Patrick Guijarro que ven a abrir el pie, sobre el centro de Judith Pujol, va a ser saque de esquina, el segundo del partido, estamos en el minuto 6 de esta primera mitad, va a ser segundo saque de esquina, pero en otro lar, en otro costado, y lo va a votar Claudia Pina, en el flanco diestro hemos visto como la encargada de ejecutar, de votar el córner, ha sido Mappi León, ahora es la de Munkade, Rasha, Claudia Pina también ovacionada en su salida, en su presentación, toca en corto, raseando sobre Mariona, aplausos del público, pico el área, con un latifundio por delante, Mappi, la cuelga, pierna, cierta, el cabezazo, finalmente pudo rechazar la defensa del Montpellier, aunque eso lastimó tanto a Irene Paredes como a otra futbolista, en este caso, del equipo visitante, va a ser saque de banda para el Barça, camino de los primeros 7 minutos de choque, pero ahora tenemos que interesarnos por el estado, creo que es de Irene Paredes, que está tendida, lastimada, encima de la lona. Se ha caído en el salto, que se ha dado un golpe de hecho, con un jugador así del Montpellier, y de momento sigue tendida en el suelo. Creo que ha sido con Lena Peterman, ese impacto, pero quien se llevó la peor parte, ha sido la exfutbolista del Paris Saint-Germain, esperemos que se pueda recuperar prontamente. Aprovecha Rafael Navarro para dar instrucciones, mientras tanto, en la banda a Mappi León, que se había quedado más atrasada para poder recuperar rápido este balance, en esta posible salida al contraataque tras este córner, pero sigue el juego parado. Aprovecha también el entrenador de Montpellier para dar instrucciones a sus jugadoras. Fue futbolista de equipos de segunda división, sobre todo de Francia, finales de los años 90, a principios de este ya siglo XXI, el señor Yannick Chandiou. Recuerden que este es el segundo choque de esta pretemporada, esto es el trofeo de Joan Gamper, es evidente, pero el segundo test de pretemporada disputado aquí, en este escenario, porque el primero fue ante el AIM Lleida, victoria del Barça, por un inapelable 10-0. Irene Paredes, ahora con el mismo futbolista también del Montpellier, hemos visto como un asistente hacía el gesto como de cambio. De cambio, sí, sí. No sé si es Peterman, del mismo choque. También Mondeser, ¿eh? Se apunta... Sí, efectivamente, Elena Peterman, que también está bastante KO tras este golpe, pero ya está pidiendo el cambio. Efectivamente. Va a ser cambio, está diciendo que no puede continuar encima del rectángulo de juego. Elena Peterman ha durado nada, escasos ocho minutos, desde que ha comenzado, desde que ha arrancado este choque, que ha terminado con esta falta lateral, un córner, pero más abierto, pero también estamos todavía pendientes de la evolución, ahí está, de Irene Paredes, acompañada por miembros del staff técnico de Jonathan Giraldes. Va a salir de momento del rectángulo de juego, aunque parece que se encuentra mejor que la jugadora del conjunto francés. Pues corrijo, porque había dicho que Irene Paredes parecía que había sido la contendiente que se había llevado la peor parte, pues nada más lejos de la realidad, porque por la poca fortuna que ha tenido ahí, Elena Peterman parece que la futbolista germana, la teutona, va a tener que abandonar el rectángulo de juego. Ahora estamos ya pendientes de lo que sucede en el verde del Johan, el público animando al saque entre Maffi o Claudia Pina, vamos a ahuyentar prontamente las dudas, en este saque lateralizado, tres futbolistas del Montpelier en la barrera, Claudia Pina tira la finta, busca el centro directo, Maffi León arriba, con la pierna zurda, se envenenó y terminó ese lanzamiento por encima del travesaño de la meta de Román Salvador. Pide Irene Paredes volver al terreno del juego. Irene Paredes que es una futbolista que deberían estudiar porque está hecha de granito, porque ha sido contacto de cabeza con cabeza, ahora la colegiada que está sobre todo informando a un miembro del Barça, del staff técnico que sobre todo que se haya percatado de que esté bien, porque ya sabemos los protocolos sobre los impactos de cabeza con cabeza, pero ya Irene Paredes prosigue en su posición en el eje de la defensa junto con Maffi León, bandas para Lucy Brons y para Judith Pujols que ya también tuvo continuidad en el partido ante la AIM Lleida y por lo tanto hoy también tiene esta oportunidad, varón a medio campo sesgado por Patrick Guijarro, la intentaba tocar Mariona, Globo, cabecea, Judith Pujols intentaba el pase vertical sobre Montdeser, el Montpelier no pudo llegar la futbolista de Haití, el balón es para Sandra Paños, apertura de Sandra Paños sobre Lucy Brons, ahí está Lucy Brons debutando hoy en el Johan Cruyff, también lo hace Jayce Ferreira, una en la parte lateral diestra, la otra como Ariete, Jayce Ferreira la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, arrancando Maffi León, entre líneas pivotando que bien descarga sobre Patrick Guijarro Mariona, está por dentro sobre Claudia Pina, Claudia Pina no pudo llegar esa pelota raseada, sobre Mariona Caldantei busca la salida a Montdeser, ahora molestada, ahí Charlotte Bilbo, tiene que tocar hacia atrás sobre la guardameta Salvador, primera incorporación de este verano, la guardameta de la Cáncervera que consigue rechazar, ahuyentar el peligro hasta el medio campo y en el pared se la toca Claudia Pina, la mata con el pecho Mariona Caldantei, consigue girarse, ahí está Mariona dejando de cara sobre Claudia Pina, en el pico ahí de la media luna, tocando, retrasando, Jayce Ferreira busca el Barça, el pase abierto para Jayce, no puede llegar la futbolista brasileña, protege sin ninguna dificultad ahí Ocean Deslamps, por lo que va a ser saque de puerta una vez más para Román Salvador, donde estamos ya superando, quebrantando la barrera de estos primeros 10 minutos de partido. Ritmo altísimo del Barça, además intenta esta presión asfixiante, que tanto le caracteriza y que lo está haciendo muy bien, por cierto, Jayce en esta posición, y hay cambio en el Montpellier, está entrando Dona Scanapieco, Sí, sí, Scanapieco, Scanapieco, supongo, se pronuncia, zion un poco complicada, en este apellido, evidentemente hemos hecho los deberes, pero también es pretemporada, y hay futbolistas que son evidentemente del filial, pues nada más entrar en el campo, acaba de recibir un encontronazo, la dorsal 35 del Montpellier, y está atendida justo en la línea divisoria, la línea ecuatorial, tras este encuentro, esta situación con Irene Paredes, Scanapieco, di el nombre, que nos tenemos que acostumbrar, que se ha quedado del todo descalzada, además, en este encontronazo. Ahí está la capitana Alexia, a su lado de Escorzo, vemos a Jana Fernández, y ahí ese gesto amistoso, porque sabe que Alexia la están enfocando en las cámaras, sacará de banda Lucy Brown, se equivoca en la entrega, en la devolución, Claudia Pina, que también es humana, a veces se equivoca Claudia Pina, qué pedazo de futbolista, Andrea, tú y yo hace tiempo que la seguimos, y madre mía, qué orgullo de verla aquí, y con esa caridad, y esa sobriedad encima del campo. Sí, es una jugadora que necesita continuidad, me da la sensación que tiene mucho gol, pero que necesita que terminen de confiar en ella, en partidos importantes, es lo que me queda por verle. Y por lo tanto, esa cesión, al equipo de Cristian Toro, a Sevilla, pues le... En un par de temporadas, sí, la devuelve a Barcelona, después de su buen papel, pero aún así, en el Barça, todavía la quiero ver, en partidos importantes, porque creo que a pesar de su tamaño, puede dar mucho más. Todavía puede ser mucho más grande, Claudia Pina, la de Moncada, buena salida de la presión del Barça, de momento, el Montpellier, que lejos de estar parapetado atrás, está intentando morder en la salida del equipo azulgrana. Fridolina Rolfo, por la digona del interior, intentando romper obstáculos, pero fue ya demasiado intentar batirse en duelo y ganarlo, va Mael Lacrer, futbolista francesa, y ahora Mondeser, que se lleva las manos a las lumbares, de momento ha empezado el partido, que no parece fútbol, sino que otra cosa, porque estamos viendo muchas futbolistas lastimadas. bastante accidentado, a pesar de ello, desean continuar las árbitras. Efectivamente, porque evidentemente queremos dar continuidad a la acción de juego, va a sacar ya de costado, iba a decir que Cernogorcevic, pero me pausé un momento, porque ha sido Lucy Brons la encarada de ejecutar este saque, desde la zona lateral del campo. Irene Paredes, con Lucy Brons, intentaba el recorte, termina sesgando Belomu, Inés Belomu, junto con la otra lateral, en este caso Marion Torren, hablamos de futbolistas con mucha experiencia en este equipo del Montpellier, ex del Marsella, Inés Belomu, Mariona Caldantei, Mappi al primer toque, proyectando al flanco zurdo sobre Fridolina Rolfo, Frido, la domestica, busca el envío demasiado fuelle, a este pase hacia atrás de Fridolina Rolfo, una futbolista también todoterreno, antes hablabas de Cernogorcevic, también creo que podemos decir lo mismo, de Fridolina Rolfo. Sí, y un gran descubrimiento en la posición de lateral, que no es la suya natural, pero que ha hecho muchísimo trabajo creo en el Barça, ha sido muy necesaria en partidos importantes, veremos este año, donde suele evitar más, porque creo que con la salida del Ike Martens, a lo mejor puede recuperar más a menudo, su posición natural, que es la de extremo, y veremos si Nuria Rábano, tiene esa continuidad en el lateral izquierdo. Otra de las futbolistas que todavía no ha podido debutar, por ese esquince en el tobillo, la futbolista con pasado como, por cierto, Emma Ramírez, otra que va a poder ocupar esta posición de lateral izquierda, que tenga ficha del filial, Emma Ramírez. Sí, sí, también eso sí va a poder tener oportunidades, esta temporada seguro, el pase arriba, finalmente, ahora vemos como solo estaba descolgada, arriba en la presión, está dosa número 35, tú me dices que tengo que decir el apellido sin ninguna dificultad, pues Escanapieco. Muy bien. Escanapieco en punta, Irene Paredes abriendo hueco sobre Claudia Pina, la pide al pie, Jason Ferreira, prosigue todavía, Claudia Pina le puede pegar, va a ser, si no lo evita, Belomu, saque de esquina, mejor me callo, porque va a ser, en última instancia, saque de banda, marca la colegiada de este choque, que la señora Aricia Espinosa Ríos, saque de costado, hemos ya superado este primer cuarto de hora, empieza ya a caer ahí, la noche, aquí en este estadio de Sohanko, ahí vemos el disparo de Claudia Pina. Fíjate, imprevisible, Claudia Pina, le ha cogido, de hecho, a contrapié la defensa, incluso creo que podría haber ido hacia adelante, porque no sabían qué hacer, saben que puede chutar, que puede entrar. Un parón prolongado, lástima, intenta dar a cazar esa pilota, Chernavochevich, que tocando hacia atrás se apoya en Judith Pujols, había sido una buena oportunidad de Claudia Pina, que finalmente no quiso profundizar más en este ataque, golpeó, le pegó al esférico, pero encontró muchas piernas, un bosque de piernas del equipo francés, el empujón que no falte sobre Mapileón, que se está dominando a su par, en este caso Inés Belomó, como diciendo, no te pases. Patrick Guijarro, Mariona Caldantei, evidentemente vamos a hablar de esa palabra mágica, asociada a Mariona, que es la movilidad. Jason Ferreira, Ferreira en el pico del área, se lleva su propio rechace, ingresa dentro del área, más de Jason se frena, busca el cuerpeo, línea de fondo, tira el centro, ha terminado cortando de forma milagrosa, cuando ya parecía Imael a creer que esa pilota iba a entrar, iba a sobrepasar la línea de gol, muy peligrosa como siempre, Jason Ferreira, algo que ya nos demostró, en el doble enfrentamiento, de esta pasada semana, ante Bayern y ante PSG. Lástima que ese rechace se ha quedado ahí en el área pequeña, porque se acercaba Rolfo para cazar ese balón, Jason muy activa dentro del área, y veo que sus compañeras la buscan muchísimo. Hoy no está Caro Hansen, pues quien va a ser un quebradero de cabeza a la defensa del Montpellier, aunque con estas once futbolistas, pues yo creo que es algo casi que no se puede decir, pero sobre todo, Jason Ferreira con su velocidad punta, va a ser una auténtica pesadilla para la defensa rival, se lleva un doble rechace, Claudia Pina intenta llegar ahí, Chernavochevich protege sin más dificultad, Oseandes Lanz, otra de las caras nuevas de este curso de Montpellier, que ha tenido esta temporada bajas sensibles, como sobre todo Sara Puntigan, también Mary Fowler, y también una futbolista Morgan Nicoli, que se ha marchado justamente al Sevilla de Cristian Toro. Patrick Harro la cambia toda, de buen control, como la bajó al piso, con qué prestancia, con qué mimo Fridolina Rolfo, en corto, tocando, ilvanando, tejiendo sobre Mariana Caldantei, Irene Paredes devuelve a la futbolista Balear, abre a la diestra, buen quiebro en una baldosa, prosigue falta sobre Chernavochevich, que finalmente decreta de Montdezer la colegiada, porque evidentemente han derribado de forma antirreglamentaria a la futbolista helvética. La defensa del Montpellier bastante retrasada, y volviéndose un poco loca, porque vemos a Mariana y a Claudia Pina con muchísima libertad para incluso ir cambiando de posición de banda dentro, en el centro del campo. Es que no tienes solo un verso libre, tienes dos. Totalmente. O tres, inclusive, si me lo permites. A ver. Y encima con llegada, porque es lo que decíamos, que estamos jugando en un centro del campo con dos delanteras, más tres de delante. Que pueden permutar con las de arriba sin ninguna dificultad y sin que te des cuenta. Mappi León y Claudia Pina. Esa falta abierta, dos franjas, o una franja y media por detrás de la frontal del área. Algo escorado en el pico diestro. A ver, Pina la cuelga finalmente a Mappi León con la pierna izquierda. Segundo paro, cabezazo. Defensivo de la Crer, intenta luchar esa pelota que gana en segunda instancia, segunda oleada de Fridolina Rolfo. Se le agarra a Geisse, busca el centro a Geisse. Qué lástima. Ese paso demasiado abierto, ese ángulo para que llegara Irene Paredes que no pudo deslizar la pierna. Y finalmente atajó la cáncer vera Román Salvador. Otra vez Geisse Ferreira llegando el peligro en las botas de la futbolista brasileña. Tenemos ahí la acción, cómo se marcha Frido con algo de fortuna y cae la pelota a los pies. A Geisse Ferreira y la caza ahí deslizándose. Román Salvador para bloquear esa pelota. No tengo claro si estaba intentando centrar o chutar porque se ha quedado un poco en tierra de nadie ese balón. Tenía esa misma duda. A ver ahí, Escanapieco, busca el centro, muy pasado directamente fuera. Ahí sí que yo creo que quería centrar Escanapieco en este caso, pero la superficie de impacto de la bota con la pelota fue bastante mejorable. Nos acercamos al minuto 20, Andrea. Y Sandra Paños que no está teniendo mucho trabajo en este partido. No, de momento creo que estamos teniendo más trabajo nosotros que ella, que está como una espectadora más. a pesar de esta llegada sin peligro de Escanapieco. Ahí está Claudia Pina. Vamos en marcha. Este verso libre la de Moncada. Falta muy clara. Falta muy clara a pesar de que estaba protestando ahí Dominika Skorvankova, excompañera de Fidolina Rolfo en el Bayern. En el Bayern de Múnich, correctamente. ¿Qué? En ese Bayern que llegó a las semifinales de Champions contra el Barça con aquel penalti de Mariona. Exacto. Qué despedida del mini, ¿eh? En ese año 2019. Mira, mira, Claudia Pina, punto de penalti. La guarda todavía ahí. James Ferreira la buscaba liberar para Mariona Caldantei, pero tenía ahí demasiadas futbolistas, demasiadas azamanas. Del Montpellier finalmente decreta la colegiada que ha sido posición antirreglamentaria por lo que va a ser ese saque favorable al Montpellier. Y buena presencia, por cierto, no lo hemos comentado de público. Había el Barça informado de sold out en las últimas fechas y está casi lleno este estadio de Johan Cruyff. Sí, aún se pueden ver algunos asientos vacíos. Podría estar más lleno, pero sin duda una buena noticia y que espero que continúe a lo largo de la temporada estas buenas entradas en el Johan Cruyff. Seguro que será así y además cabe recordar que ante la M. Lleida estuvo también así de lleno o quizás más. Cernogotchevich, Eise Ferreira buscaba enviar el pase sobre la incursión de Lucy Brons. Lo leyó perfectamente la defensa del Montpellier. Mondeser la tocó, la sesgó Claudia Pina, pero no pudo localizar porque Lucy Brons a medio camino de regresar a su hábitat natural. Intentó también cazar esa pilota sin éxito al medio campo. Se equivoca Skorván Cova, recibe el cuero Mariana Caldantéi, intentaba ahí filtrar Claudia Pina, pero jugó un escollo inesperado. Fue Jace Ferreira finalmente a quien le impactó en última instancia esta pilota que buscaba filtrar la futbolista internacional con la selección. Con la banda derecha lo intenta el Montpellier. Arranque fantástico que Faustín Robert busca el centro, corta, bien colocada Irene Paredes que se está quejando ahora de un impacto en el costado aunque parece que va a poder proseguir. No nos es tantos sustos hoy, Irene, porque llevamos ni tan siquiera 22 minutos de esta primera mitad. De momento sigue el empate a cero. Recuerden que también hubo un Barça Montpellier en este escenario la temporada pasada. El Barça ganó 3-0 en el Muto 4. Estrenó el marcador en ausente hoy a Itana Bonmaty. Mapi León, aplausos del público. Scana Pieco achuchando, presionando la sustituta de Elena Peterman. Apertura de Irene Paredes, mal control de Claudia Pina que finalmente ya consigue deglutir. Cerno Ochevich, el envío de Lucy Bronze buscando a Claudia Pina. La encima con la defensora del Montpellier va a ser saque de banda para el equipo de Yannick Sandio que no para de dar instrucciones. Lo vemos ahí junto con Jonathan Quiraldes. En este caso Jonathan en el otro costado pero en el límite del área técnica. Saque de banda de Belomu. Balón botado. Irene Paredes que sin ninguna dificultad no se iba a poner nerviosa. Irene Paredes ante Mondeser. Retrasó sobre Sandra Paños que está jugando con ventaja para Patrick Guijarro. La conducción de Patrick Guijarro es el desplazamiento con doble bote. Intenta corregirlo. Consigue de glúte este envío finalmente. Fridolina Rolfo intenta encarar a su par. Se va en el fondo. Busca el centro. Cabecera. James en el primero. Gol, 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 gol. Llegamos ahora mismo al minuto 23 esta primera mitad del choque En esta segunda edición del trofeo Joan Gamper femenino Ha marcado el primer tanto ante su afición El segundo con la zamarra culé Jace Ferreira Y otra vez otro elemento disruptivo Otro elemento fantástico del Barça como es Fridolina Rolfo Le faltó parecía la defensa del Montpellier Algo de Repris se aprovechó de ello Llegando apurando sus opciones hasta línea de fondo Tras este cambio de orientación De Patrick Guijarro Vamos a ver la acción Deléitense por favor Línea de fondo del centro con la pierna zurda Y cabecea perfectamente libre de marca Y la frontal del área chica con la testa Absolutamente imposible para Román Salvador Marca Jace Ferreira 23 y medio de la primera mitad Y ya podemos Andrés Inés Haber celebrado el primer tanto de la noche Barça 1 Montpellier 0 Antes ya lo comentábamos Que Jace también va muy bien de cabeza Al final es una goleadora Nata lo hizo muy bien con el Madrid Club de Fútbol Las temporadas anteriores Y yo creo que ha llegado al Barça Para convertirse en toda una goleadora Era una futbolista con una velocidad tremenda Recordemos que detrás de Jennifer Hermosa De Lique Martens y Alexia La máxima goleadora También así se toshó ala La máxima goleadora del resto de equipos de la liga Era Jace Ferreira Además con un equipo de un corte De tabla media Media tabla hacia abajo quizás Un equipo que no es No tiene un carácter tan ofensivo Como podría ser el Barça O incluso Real Madrid o Real Sociedad Y eso dice mucho de Jace Ferreira Sí, sí Además el Madrid Club de Fútbol femenino Por situaciones y circunstancias concretas Que ahora tampoco hace falta comentar Pues ha sido el equipo que más en apuros Ha puesto al Barça en las últimas ediciones de la liga Es cierto que evidentemente El equipo azulgrana llegaba Pues con futbolistas que se reservaban Para competición europea Que bien lo ha hecho ahora Tchernogorcevic Tira el taconazo Tiró a la escuela Fantástica Tchernogorcevic Que arrancó Lo del público Y no es para menos Escobankova buscaba El envío sobre Escana Pieco Sabes quién ha cortado Judit Pujols Que ahora está jugando En la zona intermedia Judit Pujols Termina ahora perdiendo esa pilota Judit Pujols El pase con el exterior Corta Mapileón Y va ya a dominar esa pilota Ya consigue conectar Con Inene Paredes salida Ahora de 3 Con Patrick Guijarro Que devuelve Sobre Mapileón Está Al campo base Al reactor principal Irene Paredes Quinta capitana Del fútbol club Barcelona Tchernogorcevic Vitejando de cara Amortiguando sobre Claudia Pina El envío no es bueno Sobre Fidelina Rolfo Anticipa Judit Pujols El Barça ahora se despliega Prosigue Judit Pujols Se puede pegar Va a la pierna Tenía demasiado cerca Una futbolista del Montpellier Aunque la rescata La vuelve a regentar el Barça La rescató Mariona Irene Paredes Otra vez con Mariona Mariona en el 2 contra 1 Posicional La levanta sobre la incorporación De Lucy Brons Llega Lucy Brons Con ventaja La misma con la diestra Tira una finta Ahora otra finta corporal Busca marcharse por dentro Busca apoyarse en alguien Es Irene Paredes Pero el pase fue demasiado forzado Mondeser Ahora presionada por detrás Achuchada por Irene Paredes A punto de rescatar esa pelota Patrick Guijarro Va a ser falta Una falta muy clara Porque en este 2 contra 1 En el pie de apoyo De la futbolista francesa La han derribado claramente Gana el Barça 1-0 Camino de esta primera Media hora de juego En directo en Barça TV Hoy con una invitada ilustre Con una invitada de lujo Con Andrea Ginés Un placer estar otra vez Aquí contigo Y Mariana Caldantei Rompendo líneas enemigas El pase para Jayce Puede llegar el segundo Le pega a Jayce Ferreira Y se acaba de jugar el físico Se han deslans Porque yo no quisiera estar En esta situación En el disparo casi a quemarropa De la futbolista carioca La ha tapado muy bien A la internacional Por Brasil Que por cierto En Brasil la comparan A veces con Marta Vieira Caramba Estos son palabras mayores Palabras muy mayores Pero la de una joven promesa Muy prometedora Valga la redundancia Sí, no, no Es que es así Jayce Ferreira Que recuerden que marcó El tanto del empate Ante el Paris Saint Germain Aprovechando un error De Giorgie Va a ver esa pilota Que intentaba mandar Dentro del área Cherno Orcevic Balón cortado Directamente A botas de Irene Paredes Paredes La pisa Paredes Busca alguna socia La mejor postura Es Cherno Orcevic Recibe la presión rival La rescata otra vez Para el Barça Lucy Bronze Dentro del área Claudia Pina Aguanta en el cuerpo A cuerpo El centro con la pierna derecha Lucy Bronze intentaba el disparo Jayce Ferreira Le cae la pelota a Mariona Como está encimando La defensa del Montpellier Ahí está Patry Gol, 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 gol Y seguro que ya se lo saben Porque cuando tanto va el cántaro a la fuente No hace falta que termine la frase Ustedes ya la conocen Esto no es un golazo Esto es un Patry Chicharro Ha marcado el segundo Como siempre la tradición que no se pierda cuando marca estos golazos la futbolista Balear, ha marcado Patrick Guijarro, súper dotada con ese contacto con esa acción que vamos a ver repetida un bote en el segundo, cuando parecía ya que iba diezmar esa pelota en el césped del Johan, como la enganchó Patrick Guijarro, llegó a tocar Román Salvador, pero no evita lo que ya es una realidad en el Johan Cruyff camina de la primera media hora de juego el Barça pone tierra de por medio Barça 2-Montpellier 0 Las buenas costumbres no cambian, Patrick Chicharro, como nació en mi época, por así decirlo Por eso, hoy con más motivo todavía, teníamos que decirlo así Me ha recordado a las piernas que saca a veces Sergio Busquets De hecho es un gol muy parecido al que marcó contra el Eintracht en el Camp Nou en ese partido que finalmente el Barça no pudo superar la eliminatoria, pero prácticamente ha hecho un parecido. Pero te digo una cosa llega a durar cinco minutos más aquel partido y el Barça creo que como mínimo fuerza la prórroga como mínimo ante quien terminaría siendo porque siempre queda más vestido todavía El campeón, correcto El campeón de la Europa League A ver, Mariona intentaba cambiar de costado pero lo leyó a las mil maravillas ahí Marion Torrent, quince temporadas en el Montpellier vuelve a soltarla ya más peleón para Irene Paredes señala que el Barça ha recuperado la pelota Mariona Caldantei la de Faranich, qué pedazo de crack el curso pasado no tuvo la continuidad deseada la futbolista con pasado como también quien ahora sostiene a la pelota el cuadernense Patrick Guijarro y Mariona Caldantei Buena media vuelta el pase de envío sobre la incursión ese desmarque con ruptura incluida a cargo de Chernobylcevic Mondeser esquivando rivales ha forzado la falta que existía pero evidentemente también ahí ha usado un poquito Mondeser el método Stanislavski porque tenía cerquita a la señora Alicia Espinosa estamos ya nada, a pocos segundos de los primeros 30 minutos el Barça ya gana 2-0 y eso sí que es lo que ya ocurría en el curso pasado entre ambos contendientes Barón en la zona ancha del campo la pierde Marion Torrent se la queda nuestra Mariona esta es Mariona Caldantei pide que alguien la apoye finalmente es Judith Pujols devuelve a Mariona el replete rápido para arbolar la defensa del equipo entrenado por Yannick Chandiou Irene Paredes, Mariona Mariona con Patrick Guijarro Patrick Guijarro conduce suelta para Mariona digamos agrupándonos y ganando metros a su vez ahora la pierde Marion en este dos contra uno la salida por la derecha sobre Marion Torrent aguanta Marion Torrent una futbolista que tiene como ven mucho dominio de la pelota a ver Skorban Kova buscaba el envío para la carrera o de Mondeser o de otra futbolista que en este caso ha entrado en la segunda mitad como es Skana Pieco pero ahí estaba la mariscal la almirante Irene Paredes también la almirante Mapi León la ex de Primes a Zaragoza no terminan de progresar los ataques del Montpellier van a echar mucho de menos a Peterman que es su referencia ofensiva antes lo decíamos 10 goles la temporada pasada máxima goleadora y se les nota se les nota que se les terminan las ideas pasada la línea del centro del campo sí porque además Peterman es una de las futbolistas que la dejas como un islote y con poco ya te crea peligro ahí está Jaisy Ferreira buscaba descargar sobre alguien que viniera por a esa pelota finalmente no llegó Claudia Pina que va a ser saque de banda para el Barça más allá de la línea ecuatorial 31 de esta primera mitad en directo en la pasión que nos conecta en Barça TV Jaisy Ferreira 24 Patrick Jarro 28 la toxonomía de este Barça 2 Montpellier 0 en esta segunda edición del trofeo Joan Gamper femenino por cierto hace pocas fechas que hizo 92 años del fallecimiento de nuestro fundador está Echerno Orchevich que sin querer sin querer se lleva por delante a una futbolista del Montpellier Charlotte Bilbao otra de las caras nuevas del equipo francés y que canta el público del Johan del Barça Sox Supporter esa canción que el otro día en un partido de fútbol Sara en el campo del Jaén también lo cantaban en el campo del Jaén en el Oribo Arena fue algo que nos sorprendió de forma muy grata porque esto se está ya extendiendo como la pólvora recupera la pelota Mariana Caldantei la deja pasar Mapi León y Barón sobre Sandra Paños vamos a resetear jugada otra vez el cuero en los aposentos de Irene Paredes esta es Mapi la chuchaba una vez más ¿saben quién? es Canapieco el pase de Sandra Paños Sandra Paños jugando con Patrick Guijarro tira un recorte que buen quiebro conduce aguanta la suelta la libera sobre Mariana está en vertical para Fidolina Rolfo que buen giro que buena media vuelta de Jace Ferreira pero es que constantemente hay un par de futbolistas sobre cada jugadora del Barça que tiene el balón controlado fuera de juego posición antireglamentaria está la bandera levantada y hacía mucho rato aunque proteste Mondeser no tiene razón no tiene razón la futbolista nacida en Haití porque había ya anulado esta acción era inhábil la posición de la futbolista del Montpellier justito fuera de juego posicional entendemos a lo mejor entiende que va a buscar Escanapieco que quiere participar pero Mondeser no estaba en fuera de juego creo Escanapieco estaba en posicional y entiende la conocida que quería participar el envío lástima le faltó algo de presencia a esa llegada de Chernovochevic y también le faltó algo de precisión al envío de Mariana Caldantei el Barça ahora algo impreciso un Barça con muchas bajas luego ya las vamos a repasar porque hay un montón Chernovochevic el Barça la rebaña es Chernovochevic a la aventura Chernovochevic buscaba el autopase pero de momento parecen muros de contención las defensoras del Montpellier que eso sí han encajado ya dos tantos pero con dos jugadores uno por esa incursión hasta línea de fondo de Frido el centro medido perfecto picadito sobre la cabeza de Jace Ferreira y luego el golazo de Patrick Guijarro porque es que entre semejante zapatazo de Patrick Guijarro que puedes hacer está ahora tendida en la lona Ocean de Slants que tampoco quisiera yo encontronarme con Chernovochevic que es un avión también la ex futbolista de la liga norteamericana la futbolista internacional con Suiza que recuerden que con Suiza juega como delantera centro ya lo saben y también la hemos visto en alguna ocasión ahí están los tantos este era el primero de Jace Ferreira cabeceando también llegó a tocar Román Salvador pero no pudo evitar el primer tanto ante su afición de Jace Ferreira ahí está la samba brasileira brasileña o brasileira como ustedes quieran y ahí Mariana se encuentra con ese muro pero aparece pues el talento que no se discute de Patrick Guijarro para enganchar esa pelota y alejarla de Román Salvador para depositarla al fondo de la red parece ya que se puede recuperar Ocean de Slants en este ya casi minuto 35 de la primera mitad del choque han cogido un poco de aire las jugadoras se han aprovechado también los entrenadores para dar indicaciones el Montpellier se le notaba cansado cada vez más encerrado atrás a pesar de esta ocasión que si no llega a ser fuera de juego creo que hubiese exigido y mucho a la defensa azulgrana y a Sandra Paños que se estaba avanzando peligrosamente tengo ganas de verla exigida porque ha estado un poco cuestionada estos días Sandra Paños después de algún error que tuvo en la Eurocopa también en el partido contra el Bayern de Múnich en este torneo en Toulouse pero al final las porteras es algo muy psicológico vamos a ver hay Cherna Ocevic la cuelga Cherna Ocevic al primer palo el despeje defensivo ahora no llega a ese balón Patrick Guijarro que bien protegió el espacio que bien salió de esa cometida Mont de Ser estoy de acuerdo con eso que comentas de Sandra Paños sobre todo en lo que se refiere a esos cálculos que no precisa todavía el todo bien en esta pretemporada al menos Sandra Paños en la salida que arriesga quizás demasiado a quien no arriesga porque sabe lo que hace perfectamente es Mapi León increíble Mapi León apertura sobre la incorporación de Cherna Ocevic de Claudia Pina se frena Cherna Ocevic recibe el apoyo de Lucy Bronze a pesar de que tuvo que retrasar muchísimo el balón Cherna Ocevic saltándose una línea la línea de medio campo Judith Pujols incorporada casi como interior Judith Pujols recibe en vertical de Irene Paredes otra vez Judith Pujols la canterana con Claudia Pina busca un quiebro conduce toca en corto sobre Patrick Guijarro esta con Jace Ferreira intentaba ahí fijar a las centrales Jace Ferreira recibe el empujón vuelve a soltar Lastria ahora sobre Patrick Guijarro abre el pie con Rosquita para Fridolina Rolf la domestica en 2, 3, 4 toques el cuarto pero termina una pérdida innecesaria una pérdida no forzada de la Internacional con Suecia a ver ahí está Mapi León intentaba tirar un autopase yo creo que demasiado osado la futbolista del combinado francés Austin Robert porque ahí no estaba el mosquito de Embele para tirar esos autopases tremendos qué buen recorte de Mariona cómo se zafa cómo elimina a su pareja de baile esta es ahora Frido con Judith Pujol deludiendo el saque de costado nos encaminamos ya a los últimos 5 minutos todavía por eso hay mucha tela que cortar en esta primera mitad Claudia Pina engañando a su defensora el pase por dentro para Jace Ferreira coloca bien el cuerpo bien posicionada Mael Lacrer para desarticular esa acción peligrosa del Barça aunque vuelve a la carga el equipo azulgrana mediante Mariona Caldantei a ver Mariona jugando con el cuerpo jugando ahí con su oponente la pisa Mariona busca conducir retrasa para Mappi León ahora sí está parapetado el Montpellier en el último tercio de campo a pesar de que está intentando Scana Pieco molestar en esta primera línea de pases como si fuera un ataque de vano humano del Barça Irene Paredes si queréis podéis dejar la luz encendida Mappi León Mappi con Irene Paredes Irene Paredes por el centro Irene la levanta media altura la protege Frido Frido de cara sobre Patry al primer toque intenta corregir Mariona Caldantei el duro del saque de banda y finalmente consigue cosechar ese saque de costado la de Falanich Mariona con Patry Patry para Mariona Mariona buscaba prolongar la toca Patry que maniobra como acaba de hacer esto por favor Patry Guijarro Judit Pujols Triángula Judit con Mariona Mariona mirando al tendido del horizonte el taconazo de Jesse Ferreira buscaba la conexión con Claudia Pina la mata con el pecho escana pieco pero ahí no había absolutamente nadie que vistiera la zamarra del Montpelier ahora dominio absoluto del Barça cerrado atrás el equipo francés que bien está jugando Patry Guijarro se está cargando el equipo a la espalda está en la sala de máquinas organizando el juego increíble a falta de Alexia a falta de Aitana tenemos a Patry Guijarro sí, sí, no, no Patry es de aquellas que le gusta la canción de te voy a escribir la canción más bonita del mundo en este caso te voy a escribir la jugada más bonita del mundo de momento una jugada preciosa que ha terminado con el segundo tanto con ese chicharro porque no tenemos que perder las costumbres Chernogorcevic buscaba salir con ese varón dominado pisando el cuero ahí le faltó tacto pero es que tenía a dos futbolistas que la estaban molestando estaban ahí intentando que no consiguiera progresar con sus intenciones Irene Paredes en corto Lucy Bronze Irene Paredes en horizontal para Mappi con mucha ventaja por delante busca el envío para Lucy Bronze con el pecho buscaba el autopaseo creo que buscaba en primera instancia la conexión con Chernogorcevic llega Patrick Guijarro falta falta de Patrick Guijarro que se queja y creo que con bastante razón porque muchas veces a Andrea le pitan esas faltas ahora está diciendo yo no he hecho nada con el cuerpo ha sido más Monteser también no sé cómo ves esa acción además le da el balón creo que es una falta bastante dura o sea bastante estricta por parte del árbitro rigurosa correcto rigurosa pero bueno al final es un amistoso aquí se quejan poco han habido jugadas que pueden haber sido amarillas no lo han sido y mejor dejar jugar sí sí mejor dejar jugar porque ya hemos tenido suficientes interrupciones en la a base de golpes de cabeza exacto en cabezazos y se llevó la peor parte la pobre Elena Peterman que ha tenido que abandonar el rectángulo del juego ha entrado en su lugar dona escanapieco mapileón mapileón fantástico el apellido me quito el sombrero ahora es como cuando en fin voy a dejarlo aquí Lucy Bronze con Mariona Mariona para Lucy Bronze pierna derecha pisa dos veces del césped devuelve Mariona para Lucy Lucy Bronze Bronze Mariona Mariona con Lucy Bronze ambas se enfrentaron en aquel Inglaterra-España que casi que lástima la selección consigue eliminar a quien fuera la campeona finalmente la selección inglesa no consigue testear ahí ese varón con la cabeza no consigue el testarazo que buscaba Fridolina Rolfo aunque teniendo en cuenta estaba muy complicado lo de buscar un hueco lo de buscar un resquicio era buena la intención de Mariona Caldantei pero a pesar del buen tiempo de salto de Frido no consiguió impactar con la cabeza 40 y medio ya sobrepasando lo de esta primera mitad Barça 2 Keise Ferreira y Patrick Guijarro 24 y 28 de esta primera mitad Montpellier 0 segunda edición consecutiva el trofeo Joan Gamper femenino Patrick Guijarro con el pecho hacia atrás Frido con Chutit Pujols otra vez levanta la mirada Patrick Guijarro la pedía Lucy Brons que tiene todo el carril diestro para ella pero está dando instrucciones a Mappi León que conduce por el eje aguanta un entradón ahí arriesgó demasiado Mappi León pero no tiene ideas no se atreve en la salida rápida no se coordinan bien las futbolistas del Montpellier que pase perfecto tan tenso sobre Lucy Brons el centro tal y como le viene el despejo peligrosísimo el despeje peligrosísimo de Celeste Borel que casi por un momento me pensaba que se iba a introducir el balón al fondo de la red si engañaba la perspectiva lanzamiento de córner para el Barça Antón Montpellier Antón Montpellier que está cansado está bajando un poco los brazos como decías les falta alternativas y el Barça recupera el balón a una velocidad increíble les falta un poco de hígado lo que le sobra al Barça a veces que siempre piensas que ya se le ha acabado el hígado y tiene algo más de reprise siempre en la recámara con la zurda Mappi León la cuelga en el meollo el balón despejado le va a caer a Claudia Pina la engancha Claudia Pina cabecea pero estaba fuera de juego Lucy Bronze porque vio como esa trayectoria de Claudia Pina era errática había arrancado bien el impacto Claudia Pina con el balón pero Lucy Bronze quiso corregir pero estaba en posición antirreglamentaria pero que habilidad tiene para corregir siempre Lucy Bronze una de sus entre muchas grandes cualidades de la internacional inglesa Atadón al medio campo de Salvador ahora se apoya Claudia Pina Lucy Bronze esta voltea sobre Mappi León verticalizando que viene el toque sutil con dos botes y Mariona para Patrick y Harro la cambia de costado recibe dentro del área que viene la baja Fridolina Rolfo la cuelga no llega Mariona segundo pano tampoco por poquito Ana María Cherno Ochevic porque achicó agua Román Salvador pero con qué facilidad el Barça ahora rompe líneas está parece deseando que llegue el descanso del Montpellier no ayuda tampoco el calor no tampoco aquí de San Juan de Espí pero ambos equipos están ya con las pilas terminándose Inés Belomu jugando con Deslans otra vez Belomu con la pierna izquierda Belomu para Montdezer se va al suelo Montdezer una futbolista que tiene esa capacidad de cuerpear y casi siempre salir la ganadora de esos duelos futbolista muy física la futbolista nacida como decimos en Haití uno de los países más devastados en los últimos años por la climatología por ese maldito cambio climático va a ser ya Oseandes Lanz la encargada de poner esa pelota en juego con el dorsal 24 en la espalda la futbolista con Paso en el Le Mans en el Stade Reims uno de los primeros finalistas de la historia de la Copa de Europa lo que hacia atrás Patrick Jarro pero sobre Irene Paredes ahora cada vez duran menos los intentos ya porque no me atrevo a decir ataques de Montpellier se intentan lanzar balones largos y al bajarla ya es prácticamente en posesión del Barça Claudia Pina entre dos con Mariona que habilidad tiene Mariona con la pelota cosida en la bota entradón sobre Mariona eso tiene que ser falta y es falta porque no hay ventaja para Cernogotchevich había aplicado primeramente la colegiada la duda de si había o no la necesidad de aplicar esa regla de la ley de la ventaja finalmente viendo que Cernogotchevich no iba a sacar provecho quita una falta muy clara sobre Mariona como vemos en la acción ahora repetida en ese entrador en ese lance del juego y ahora el público cantando a capela el himno del fútbol el club Barcelona letra de José María Espina preparadas ya las encargadas de esas faltas en este partido Mappi León y Claudia Pina también las encargadas del balón parado porque han votado cada una un córner Mappi desde la derecha Claudia Pina desde la izquierda para Mappi que está hablando con el banquillo recibir alguna instrucción levanta la mano marcando jugada de estrategia Claudia Pina será finalmente la de Moncada quien cuelgue esa pelota el cabezazo y el gol ha marcado el tercero el Barça doblete de Patrick Guijarro ahí había un absoluto lunar un absoluto hueco dentro del área de la defensa del Montpellier en el centro de la zaga del equipo francés del equipo de Yannick Chandió lo ha aprovechado Patrick Guijarro porque casi sin saltar ha alejado la pelota de Román Salvador vamos a ver la acción repetida doblete de Patrick Guijarro 45 de esta primera mitad esta es la cara de la pobre guardameta del Montpellier vemos la acción repetida al centro de Claudia Pina y como efectivamente Patrick Guijarro sin saltar localiza la pelota donde quiera la deposita al fondo de la red hay dos minutos de añadido pero tres goles en el zurrón del Barça la cara de desespero de Salvador que está haciendo un buen partido pero ve como las defensas ahí no se han entendido han ido dos a cubrir a Irene Paredes y se ha quedado Patrick completamente sola y que bien se la ha puesto Claudia Pina para rematar a placer que partidazo está haciendo Patrick Guijarro lo vuelvo a repetir es absolutamente increíble el cabezazo como ha girado el cuello no lo intenten en sus casas con toda la intención del mundo cruzando el balón viendo donde estaba la portera te digo una cosa Andrea intento yo girar el cuello así y tengo que y nos quedamos clavados una semana en la cama y tengo que usar collarín el resto del año el resto del año porque es increíble esa coordinación esa capacidad casi psicomotriz de la futbolista de las Islas Valéas se añaden dos minutos Roger hay seis jugadoras del Barça calentando en la banda para la próxima parte yo no sé si voy a poder resistir 15 minutos de descanso porque tengo ganas ya de verlas a todas en esta segunda mitad pero de momento a este primer tiempo como veis le queda poco más de minuto y medio han sido dos de añadido pero son tres como decíamos en el zurrón del equipo azulgrana Mapi León que puso ella misma la pilota en juego Claudia Pina a ver si llega al cuarto ataca el espacio Jason Ferreira pero consiguió ganar esa partida en el último instante Mael Lacrer cuarta temporada para ella en el Montpellier ex futbolista del Olympique de Marsella intenta el último ataque digo intenta aunque yo creo que lo que desea ya el Montpellier es que llegue el tiempo de descanso y quizás también con perdón de lo que voy a decir el final del choque pero al menos el final de esta primera mitad que va a durar 47 minutos porque estamos ya ahora mismo en este minuto 47 de momento la conejiada que no pita el final del enfrentamiento a pesar de esta primera mitad del enfrentamiento a pesar de que no hay intención del Montpellier de buscar la meta de Sandra Paños está Mondesir constantemente buscando el desmarque pero las jugadoras sus compañeras están tan exigidas tan presionadas por las jugadoras del Barça que son incapaces de colocarle el balón esto me recuerda a Jason Ferreira jugando con el Madrid de fútbol femenino o a Rita Chicuelo también un poquito ahora futbolista del Levante de las Planas por cierto para este curso junto con otras como Manipaz Vilas entre otras grandes futbolistas hoy hablaremos también de Levante de las Planas primer rival del Barça en Liga pero de momento ya Andrea no hay tiempo para más en esta primera mitad muy entretenida el Barça con sumas bajas en su roster ha conseguido endosarle tres tantos al Montpellier uno más que en el curso pasado 3-0 en el tiempo de descanso amigos telespectadores de Barça TV nos lo estamos pasando en grande hoy con la gran Andrea Gines aquí también comentando este este partido haremos una pequeña pausa en el camino no se vayan demasiado lejos porque regresamos una vez comience la segunda mitad de este trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Montpellier hasta ahora en el 28 Patrick Guijarro con un potente disparo desde fuera del área ha marcado el segundo y el tercero también obra de la futbolista Balear tras un cabezazo perfecto medido tras el centro de Claudia Pina unos primeros minutos unos primeros 45 minutos Andrea Gines muy entretenidos de un Barça demostrando que con poquita cosa ha marcado ya tres tantos y demuestra esa diferencia de nivel entre catalanas y galas un Barça que ha dominado muy superior que ha mandado en su campo ha estado completamente avasallador no ha tenido prácticamente trabajo Sandra Paños además el Montpellier ha perdido a escasos minutos del inicio del partido a su jugadora referencia en ataque Elena Peterman por ese golpe en la cabeza en un lance de córner en un salto con Irene Paredes ha tenido que ser sustituida y el Montpellier que se ha quedado prácticamente sin ideas sin esas jugadoras tan verticales Montessir es la que intentaba romper líneas pedir a sus compañeras que le lanzaran balones largos pero el Barça está muy intenso presionando como hace siempre como es marca de la casa pero a todos los niveles en todas las alturas y está impidiendo que Montpellier logre cocinar ningún ataque que pueda llegar a portería de Sandra Paños veremos ahora los cambios el refresco el descanso si cambia de alguna forma el guión de partido esa seña de identidad que comentas que juegue quien juegue siempre es el Barça reconocible y para mí esa es la grandeza de este equipo sí que no cambia de filosofía que tiene muy claro lo que le pide Jonathan Giraldes y su staff a qué tiene que jugar vemos que hay unos dorsales nuevos sobre el terreno de juego habrá algunas modificaciones bueno de momento vemos Gemma Fon que se cambia por Sandra Paños en la portería Yona Varadat parece que también va a entrar en principio en el terreno de juego no veo Chernogorcevic por lo tanto será la sustituida no, no, Chernogorcevic sí está fuera Chernogorcevic esta es Irene Párez a veces disculpen desde lejos podemos confundir a las futbolistas entra una Varadat efectivamente por Ana María Chernogorcevic entra Gemma Fon por Sandra Paños así pues la distribución del FC Barcelona para estos en principio comienzo al menos de esta segunda mitad será con Gemma Fon bajo palos con Lucy Brons paredes Mappi y Judith Pujols como línea defensiva de cuatro esto no cambia medio campo también de momento inmutable con Patrick Harro Claudia Pina y Mariana Caldantay a pesar de la movilidad que ustedes ya conocen arranca ya esta segunda mitad arriba Una Varadat en sustitución de Chernogorcevic por la derecha por la izquierda Fridolina Rolf en punta de ataque Jace Ferreira ha arrancado ya este segundo tiempo con buena presencia de público en el estadio Johan Cruyff que de momento el equipo ya el respetable el graderío ha podido celebrar tres tantos del equipo de Jonathan Giraldez Fridolina Rolfo con Claudia Pina con el exterior dentro del área y Jace Ferreira intentaba arrancar intentaba quedarse con el cuero para una buena posición a mil de disparo no fue así pero el Barça todavía va a ser a muy señor de este cuero que regenta una vez más el equipo azulgrana Patrick Harro la pone sobre la incorporación de Fridolina Rolfo con el exterior en el pico de la media no intentaba impactar con la pelota Claudia Pina el despeje de la defensa del Montpellier llega Judith Pujols para rebañar una vez más este cuero para protegerlo pero por desgracia de ella y también por parte del Barça toca en última instancia la 35 culés saque de costado para Marion Torrent que bien lo había visto Rolfo porque aquí se estaba arrastrando la defensa y ha encontrado ese agujero para ponérselo a Claudia Pina pero por desgracia se ha chocado con Navarra aplausos del público ¿saben por qué? porque hay una cifra mágica hoy también 5, 1, 2, 5 5.125 espectadores hoy 5.125 espectadores que presencian este trofeo Joan Gamper femenino recuerden que el curso pasado alguien dirá hombre solo 5.000 el curso pasado 90.000 dos veces en dos choques en Liga de Campeones en el Camp Nou frente al Wolfsburgo este fue el segundo el primero ante el Real Madrid con remontada también incluida intenta ahora atacar Mondesir la futbolista con más presencia seguramente de este Montpellier como decías tú estaba desesperada porque sus compañeras no le pasaban el balón a pesar de tirar desmarques constantemente caza esa pelota Mariana Caldantei ahora lo comentamos arranca pone la quinta pone la sexta busca el envío para Jays de Ferreira se lleva su propio rechazo de Mariana que ve en la filtra para la incursión ahí de una balada una balada buscando una socia aparece en escena Claudia Pina buscaba prolongar sobre Frito Linda Rolfo pero consiguió replegar rápidamente el Montpellier muchas piernas del equipo francés que impidieron esta progresión de la futbolista del Barça ataca ya en el medio campo Marion Torren busca el envío largo arriba la carrera Mondesir se lleva el rechazo de Dominika Skorbancova Skorbancova sobre Mondesir llega a la frondada del área le pega directamente contra el cuerpo de Irene Paredes que recibió ese balonazo que es el tercero Irene Paredes nos está hoy dando sustos y está siendo realmente la futbolista más noqueada en lo que llamamos de envite va a terminar como un colador magullada a la pobre que buena cobertura por eso de tanto Lucy Brons como Irene Paredes se nota aquí la experiencia de ambas y la solidaridad que no falte siempre sea quien sea la futbolista que tiene ese evidentemente cometido apertura sobre Frito Linda Rolfo Rolfo encara por dentro el pase para Claudia Pina se va de dos la levanta con la puntilla pero ahí fuera de juego de Gise Ferriera que estaba nada ligeramente adelantado un poquito por delante de la línea defensiva del Montpellier un poquito siempre está en este en este cruce entre el sí el no ahí estaba bastante adelantada pero siempre está como casi navegando entre dos aguas a veces cuando estás más hacia el lateral más enganchado pierdes un poco la referencia de esa distancia con las otras compañeras además también el Montpellier juega en algunos momentos creo que por más que por otra cosa que por desorden pero juega por desorden a alturas distintas en lo que a la defensa se refiere Patrick Guijarro la pisa busca la salida es imposible quitarle la pelota a Patrick Guijarro han pitado la quinta falta ya han pitado la quinta falta porque es que Bilbao está totalmente desesperada es que ha recibido cuatro y la quinta ha sido la que han pitado decías Andrea no no iba a resaltar una vez más el partidazo de Patrick Guijarro pues si es para resaltar el partidazo de Patrick evidentemente pues yo también me sumo como no puede ser de otro modo Marión Torrent tocando hacia atrás se la quita de encima Maela Crer no la caza por poquito Judith Pujols intenta pisarla Marión Torrent y Judith Pujols que no negocia nada no negocia nada absolutamente se juega el físico la joven canterana que también busca un hueco por qué no a pesar de tener ficha del filial evidentemente Judith Pujols que ya jugó ante la M Lleida y lo hizo el rival diferente pero también lo hizo a buen nivel Marión Torrent achuchada por Rolfo aguanta la verticalidad persigue ahora la pelota Jace Ferreira Jace Ferreira impacta con la Crer choca con ella busca absorber el contacto intentaba diezmar ahí está presión y el Barça lo consigue a ver una varadata en el pico del área busca el centro raseado llegaba con todo Lucy Brons pero consiguió rescatar ese cuero para sus intereses de forma milagrosa el equipo francés ahora corta Lucy Brons el segundo envío que buscaba Monteser ahora está tendida en el suelo deja seguir la corejeada apertura de mañana para Jace Ferreira el Barça tumba abierta insiste ahí está Jace se le va un poquito largo el control por la molestia desde atrás de la veterana Marión Torren Monteser descarga muy mal directamente sobre las botas de Patrick Guijarro esta la pone para Mariona Caldentei aguanta Mariona más de Mariona hasta que una también futbolista experimentada como Dominika Skorvankova pues le ha dicho que basta hasta aquí podía leer Baustín Robert creo que iba completamente agarrada pero la colegiada no estaba en la línea más adecuada para ver por dónde la estaba cogiendo de eso se ha quejado Mariona Caldentei de una falta no ha podido progresar más no no fue un agarrón que no que no ha carregado ninguna sanción como bien comentabas Claudia Pina en la zona interior busca el pase al hueco a la incorporación de una varadad la lucha una varadad se va al suelo una varadad dice la colegiada que ha sido limpia la entrada de la futbolista francesa Inès Belomou toca Inès Belomou sobre los Andes Lanz fíjense cómo presiona cómo achucha cómo molesta es increíble una varadad esa futbolista que debutó el curso pasado y nada más ni nada menos que en Champions ante el Hoffenheim alemán ante el equipo Teutón y ahora Judith Pujols que ante el despiste de Faustín Robert nada Faustín Robert tuvo una duda de que medio segundo y Judith Pujols que fue muy pero que muy rápida y también muy lista Mapi León la pone por dentro Patrick Ijarro aguanta y el empujón recibe esa pelota trastabillada Mariona la intenta pisar no consigue su propósito aparece Lucy Bronze deja sentada su opositora el pase en la zona frontal del área Claudia Pina se perfila le puede pegar finalmente toca sobre Lucy Bronze busca el centro Lucy Bronze para Jace Ferreira gole 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 de Jace Ferreira el segundo de la Internacional Brasileña el segundo según nos dicen de la Nueva Marta lo vamos a poder saber en las próximas fechas ojalá vestida de azulgrana que marca el 4-0 también el segundo con la testa el centro perfecto posición parece que correcta parece que correcta porque con la mano evidentemente no se puede marcar por lo tanto posición parece que correcta de Jace Ferreira y le tenemos que dar una asistencia Lucy Bronze que bien colo con la cabeza para alejarla una vez más de una desesperada Román Salvador que encaja ya el cuarto camino de los 10 minutos de la reanudación tenemos el gesto de Jace Ferreira Barça 4 Montpellier 0 muy buen centro de Lucy y sé que llega prácticamente sola la defensa del Montpellier no sé si es por un tema de cansancio o de desesperación a estas alturas pero que ha rematado a placer completamente yo creo que el Barça te obliga también seguro que estás de acuerdo conmigo a desordenarte más de lo que uno posicionalmente desearía pero sí, pero en ese caso estaban ordenadas dentro del área sí, sí, sí ha sido un error de marca más dejar a una futbolista sola dentro en ese lunar que te decía antes que había ocurrido con el tercer tanto de darle la espalda a la jugadora que estás marcando y no ver por dónde tienes que cubrir esta llegada del balón sí, sí yo creo que ya es también cansancio quizás mental seguramente también también mental al final cuando vas 4-0 las fuerzas no son las mismas pesan mucho más las piernas pesa muchísimo y llegas o no llegas a la cima ni con oxígeno preparadas Mápi León y saben quién venga, seguro que lo lo adivinan Claudia Pina a ver mira Mápi era Claudia Pina es Claudia Pina busca el centro llega Irene Paredes pero antes llegó una futbolista del Montpellier para ahuyentar al menos de forma momentánea para extirpar el peligro hasta saque de esquina camino del 10 de esta segunda mitad amigos de Barça TV amigos de la pasión que nos conecta hoy esta pasión que nos conecta con el trofeo Joan Gamper el curso pasado del Barça disputó esa edición la primera femenina del trofeo con el nombre de nuestro fundador ante la Juventus de Turín el escenario de la última final de la Champions del Juventus Stadium la cuelga ahora Mápi León Barón Almeida saca los puños pero sin demasiada agresividad quizás ahí Salvador como la rescata James Ferreira la cuelga cabezazo de Frido gol, 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 gol gol, gol ay, gol, gol, gol hoy parece que hayan hecho una apuesta las futbolistas del Barça para ver quién marcaba más tantos de cabeza porque la testa hoy es la absoluta protagonista de esta noche de fútbol por doquier de fútbol absolutamente desencadenado ahora mismo en el nueve y medio de la segunda mitad en el Johan también se apunta a la fiesta goleadora Fridolina Rolfo la internacional sueca vemos el despeje pero luego también hay que quedarse con esto como gana con el cuerpo a cuerpo ese balón Jayce Ferreira el tiempo de salto y como si fuera José Mario Vaquero alejando esa pelota lejos del alcance por quinta vez en este partido, en este envite en esta contienda de Román Salvador ahora marca Fridolina Rolfo el quinto para el Barça Barça 5, Montpellier 0 Andrea Ginés, festival y vendaval del Barça lo estaba celebrando Fridolina Rolfo y le han tenido que avisar de que habían cambios y ella era la primera sustituida, partidazo también de Fridolina Rolfo y tres jugadoras que ingresan en el terreno de juego se han ido, como vemos en imágenes Geisse, Rolfo como decíamos y Lucy Brons y han entrado Marta Torrejón Ingrid Engen y Ariana Arias efectivamente Ariana Arias ex futbolista del Real Madrid incorporada para el filial que bien prolonga Patry sobre Mariona, puede llegar el sexto apura sus opciones Mariona, pero achicó bien el ángulo, cortó bien ahí ese envío de Mariona Caldantei Román Salvador desarticulando el peligro sobre las botas de la jugadora de Falanich una, por cierto, gran aficionada al baloncesto lo pudimos descubrir en una entrevista junto con el gran Alex Abrines al héroe de la sección de baloncesto del FC Barcelona, por cierto todo evidentemente el ánimo para Tomás Atoransky el envío que corta Judit Pujols no llega por poquito Ariana Arias que también marcó también se apuntó a la fiesta goleadora ante el AIM Lleida y ahora el Barça que si huele la sangre le van a caer parece que unos cuantos más al Montpellier teniendo en cuenta que solamente Andrea estamos en el once de la segunda parte está disfrutando la afición ha habido ahora refresco para el Barça y por lo tanto el Montpellier que va a tener que esforzarse para aguantar el ritmo de las jugadoras que también tienen ganas de disfrutar en esta fiesta del GAMPER Engen, Claudia Pina y Patrick Guijarro que conforman que configuran este triángulo en el medio campo Judit Pujols y Marta Torrejón en los laterales largos Irene Paredes y Mapi León se mantienen en el eje de la zaga Mariana Caldantello Navarra Arianna Arias a ver Judit Pujols progreso Judit Pujols más de Judit Pujols pero se queda sin salida buscaba el apoyo con Patrick Guijarro pero finalmente le cerraron el paso para intentar llegar a atacar este espacio este hueco con ese varón enviado por parte de la canterana Judit Pujols aguanta bien la posición Mapi León pero se pita falta de la defensora ahí la colegiada pues decidió pitarlo fácil pitar la falta de Mapi León no digo que no exista pero ya sabemos que en esas acciones cuando uno o una mejor dicho es contundente ahí está pues ha terminado arrollando evidentemente a la futbolista del Montpellier pero también porque se dejó ahí vencer la jugadora francesa Patrick ha avanzado su posición está ahora actuando de interior Engen se ha quedado en esta posición de medio centro y Mariona Caldenta y se ha quedado en el extremo donde estaba antes Rolfo con Arias como punta como falso nueve por así decirlo me he quedado con un detalle Andrea que cuando se han producido los cambios y una vez ha rearrancado el choque Mariona ha ido con todo como si hubiera sido ella la sustituida la recién ingresada en el campo a presionar una salida por la izquierda me he quedado casi anodadado balón para Ingrid Engen Engen toca en corto sobre Mariona y esta devuelve la papeleta para Ingrid Engen vemos que está muy pero que muy hundido el Montpellier Claudia Pina aparece Marta Torrejón pero termina deslizándose la futbolista francesa para mandar la pelota a saque de esquina córner uno más para el Barça que gana 5-0 el curso pasado creo que fueron seis los que le marcó el Barça a la Juve y ahora mismo en esta fecha en esta latitud de partido el Barça ya le han dosado cinco al Montpellier en este clásico de verano y hace bien nuestro realizador en enfocar a Marta Torrejón porque ojo con esta jugadora y los cabezazos que da en las jugadas de córner que acostumbran a terminar en el fondo de la red vamos a ver Mappi va a votar este córner Mappi buscando el primer paro el cabezazo providencial bien colocada Celeste Burel es a media punta aunque está hoy en tareas mucho más de contención por motivos evidentes la colegiada que yo creo que debería aclararse un poquito con el listón en lo que se refiere a las faltas pero en cualquier caso como te digo y te decía antes ha pitado lo más fácil de pitar creo que ha dudado la pitado tarde era una faltita si es que lo llevaba a ser yo creo que ha sido más la influencia de la reacción de la jugadora de Montpellier que otra cosa pero dadas las circunstancias del partido a lo mejor ha querido decantar un poco más la balanza feya y yo te digo una cosa creo que no era falta sino que ha sido Mont de Ser que debería centrarse más en el ha notado un contacto y ha querido ir al suelo pero fíjate que también se ha ido hacia Irene Paredes que ha alargado es cierto un poquito la mano y luego ya pero no lo suficiente como para hacerla caer se ha dejado caer de forma bastante inverosímil pero bueno han pitado falta aunque el Barça le da igual porque ya vuelve a sostener esta pelota Mape León la caza y la reconquista Mariona Mariona con Irene Paredes es la última de la fila Irene Paredes si de hecho es Gemafon pero si trabajaba pocos entrapaños en la primera parte creo que Gemafon va a trabajar todavía menos en la segunda está casi colocada como libera Gemafon aparece y rumpe Marta Torrejón demasiado abierta ahí una baladad aguanta la ex del justamente Aime Lleida el envío no fue demasiado correcto sobre Torrejón corta Irene Paredes aparece al rescate Ingrid Tengen y vuelta a empezar el público aplaude buscaron Perlini Asmapi León no hay fuera de juego la pisa Arianna Arias le puede pegar se encontró ahí con la espalda de Deslens el Barça insiste busca el centro Torrejón vuelve a cortar la 24 del Montpellier pero el Barça la protege porque es que el Montpellier creo que está deseando que termine el partido pero todavía queda media hora y algo más Patrick Guijarro no hay fuera de juego una baladad que lástima porque no se pudo coordinar bien en esta media vuelta cuando intentaba enfocar la meta está defendida por Román Salvador ha intentado un reverso y le ha quedado demasiado lejos ese balón que intentaba enviar hacia adelante para quedar sola prácticamente ante Salvador una lástima es que normalizamos el hecho de que se coordinen tan bien que muy a menudo pues nos quedemos bueno pues una jugada más si no es una jugada más tan bien tan rápido tan preciso no es habitual madre mía Patrick Guijarro por favor nos vamos a levantar y aplaudir busca el disparo Mariana arriba le faltó colocación y le sobró la altura a ese disparo de Mariana Caldantei yo creo que otra jugada más de Patri y termino ya locutando el partido de pie y aplaudiendo sin cesar porque es que lo que hace Patri es que además en un barbecho te lo hace en nada en un medio metro cuadrado es increíble ese impacto de Mariana la tendencia de Mariana esos disparos que se elevan un poquito un poquito arriba desde tan lejos esa es Claudia Pina la intenta ganar en el pico del área le llega ese balón trastabillado a Ariana Arias que intentaba tirar ese control orientado ojo porque está en el verde Claudia Pina y aparece que se puede reincorporar fíjate la carrera de Mariana para intentar achuchar y de hecho achuchar a una Faustín Robert que no pudo conectar con nadie es increíble es encomiable el trabajo el esfuerzo el alma que pone en todo Mariana Caldantei una futbolista que contando esta ya hace dos cursos el 2021 lo jugó entre el Barça y la selección española absolutamente todo fue increíble tiene muchísimo mérito lo de Mariana Caldantei además porque ha tenido que disputarse el puesto con Lique Martens que era una jugadora que llegaba con un nombre que llegaba como Lucy Brons esta temporada habiéndose proclamado campeona del Europeo además siendo mejor jugadora y a pesar de ser una jugadora prácticamente de la casa a pesar de haber llegado del Collerense de llevar varios años aquí que siempre cuesta más ganarse la posición Mariana creo que ha estado prácticamente a la par de Lique Martens si no en momentos mejor yo creo que en algunos momentos en lo que se refiere a continuidad a entender el juego mejor que una Lique Martens que es cierto que ha tenido tramos concretos de temporada donde ha sido lo que es diferencial pero no tanta regularidad como Mariana Caldantei Mariana quiere progresar la ayuda a Ingrid Tengen protege la pelota falta muy clara pero también que capacidad de Ingrid Tengen para no perder en ningún momento la verticalidad no pudo ahora continuar con esa pelota Claudia Pina porque le diezmó ese intento la defensa del Montpellier como juega con el cuerpo Patrick Ijarro es una absoluta funamburista es que podría trabajar de lo que quisiera si un día decide ojalá dentro de muchísimos años dejar el mundo del del fútbol profesional balón arriba botado un par de veces hasta que Mapi León decide volver a otear el horizonte y encontrar libre de marca una mariona que ahora mismo está en estado de gracia una baladad no consiguió matar esa pelota con el pecho finalmente no quiere más problemas no quiere manes mayores Román Salvador se tuvo que lanzar al verde del Johan Cruyff para conseguir bloquear esa pelota por si acaso por lo que pudiera venir teniendo en cuenta que una baladad va a buscar sin cesar su oportunidad en este partido también la futbolista Ilerdense pero es que me quedo con Mariona madre mía que intensidad defensiva de Mariona constantemente es que no solo es como conduce no solo es como también tiene esa capacidad de encontrar a sus compañeras de recibir en zonas en las que las defensas rivales no le esperan sino también de defender y defender y defender con esa solidaridad constante de todas y cada una de las futbolistas lo que decíamos antes esta capacidad de ser reconocible siempre el Barça juegue con esa seña de identidad clara del equipo culé saque de banda para el Barça finalmente Mariona Caldantei que ha luchado y ha conseguido lo que quería sacará Judit Pujols estamos ya camino del 20 de esta segunda mitad y tengo que decirte que me lo estoy pasando en grande Andrea además hoy contigo a mi lado en esta retransmisión evidentemente un auténtico placer y además ver este 5-0 que podría ser más aunque Monteser quiere ser la nota disonante busca el centro Belomu ha cortado el Barça Claudia Pina dejando de cara sobre Patrick y Harro está buscando la salida con Torrejón hacia atrás para Irene Paredes la pide Mariona antes pasa la pilota en las botas saben de quién de Mappi León espacio interior salida de 3 sobre Ingrid Engen Engen en horizontal para Judit Pujols otra vez Ingrid Engen Claudia Pina le dice tira el pase largo finalmente conecta sobre la de Munkada actuando casi como eslabón Mariona tiraba el autopase ahora estuvo muy atenta lo leyó perfectamente Mael Lacrer intenta la aventura en solitario ahí Marión Torrent sobre Faustín Robert aguanta Faustín Robert nada directamente fuera no encontró ni por asomo meta y fíjate Andrea que a lo poco que ha entrado dentro del área Faustín Robert viendo que no tenía nadie no buscó un apoyo no buscó prolongar la jugada sino buscó un disparo que sabía que iba a terminar como terminó en nada Sí, es de las jugadoras que también podría generar más peligro de Montpellier es la segunda máxima goleadora de la temporada pasada con siete tantos en liga a pesar de eso les está faltando todavía construcción para llegar con más eficacia al final ¿Hay cambios, Roger? Sí, sí se va a Claudia Pina entre la jovencísima Vicky López otra exjugadora del Madrid Club de fútbol femenino también va a entrar Emma Ramírez en sustitución de Judit Pujols y Martina Fernández vamos a ver por quién entra Martina Fernández en principio parece que por Irene Paredes porque podría jugar en el eje de la zaga va a ser así efectivamente se va a retirar del campo la quinta capitana la futbolista vasca la futbolista de Euskadi Irene Paredes entre aplausos del público se va del campo otro gran partido cuajado la Internacional Española e ingresa en el verde Martina Fernández con el dorsal número 34 por lo tanto Torrejón Martina Fernández y Mapi León que no se pierde nada y con Emma Ramírez en el flanco izquierdo que ha sustituido ha relevado a Judith Pujols Ingrid Engen con Patrick Guijarro y Vicky López arriba tenemos a una varadad en puntarían áreas por la izquierda a Mariona Caldantei este es el dibujo el dibujo se mantiene es este 4-3-3 absolutamente innegociable y académico pero con diferentes protagonistas cambios naturales cambios naturales posición por posición Monteser ante Vicky López que ha demostrado el motivo por el que el Barça se ha fijado en ella una futbolista que se convirtió en la más joven en debutar en la primera división femenina con solo 15 años con la zamarra del equipo en el que también estaba Jayce Ferreira Marión Torren ahora incorporada a Torren así como una delantera más no llega a cabecear esa pelota Monteser aunque también protegía a las mil maravillas Marta Torrejón le cae el cuero a una varadad intenta girarse a una varadad pero le rebaña la pelota Belomó tira el centro con la pierna izquierda pero ya está preparada Mapi León para volver a cortar el peligro inminente que parecía acechar que parecía sobrevolar como el nido del Cuco a la portería en esta segunda mitad Gemma Font la cáncervera del Tagaman en tercera guardameta en principio de la plantilla teniendo en cuenta hoy juega porque sobre todo Catacol todavía se está recuperando de su lesión en los cruzados como también la gran Bruna Vila Mala Quijana Fernández retrasa Patrick Guijarro salida sobre Martina Fernández ahora parece que ha dado un paso adelante el Montpellier una forma de decirlo también porque el Barça ha bajado un poquito un poquito el Fuell ha bajado esa aceleración constante a la que tenía sometido a su rival Faustín Robert intentaba se pase sobre la irrupción de esta dorsal número 6 Charlotte Bilbao ha entrado muy poco en juego la mediocampista francesa Mapi León está perdiendo un poco de velocidad la circulación del balón el Barça y el Montpellier se lo está creyendo un poco y está intentando ir a buscar el gol del honor un poquito no me salía gracias un poquito porque el orgullo también tiene cabida en el mundo del fútbol porque es un equipo que decías tú ha jugado a la Champions y es un equipo que ahora mismo está en horas bajas pero que también tiene historia en su escudo apertura sobre la incorporación de Emma Ramírez punto de penalti va a llegar no va a llegar una baladad protege con dificultades velo madre mía que lío y finalmente pudo bloquear de milagro Román Salvador porque entraron en un jardín y Andrea no había forma de encontrar la puerta secreta de salida si es importante hablar en estas jugadas porque la puerta a veces se queda con la visibilidad taponada por las defensas y que golpes se ha llevado Mariano Calenté madre mía Vicky López jugando de cara con Patrick Guijarro hay que hacerle una estatua ya a Patrick Guijarro es increíble esta es Mariona Mariona ahora en la banda izquierda le da igual una futbolista que antes hablábamos de su competencia con Ligue Mapples que además tuvo que ejercer esta competencia con Ligue a ver el pase sobre Vicky López ahora lo contamos Vicky López busca el disparo ha sesgado con el pie Román Salvador ese disparo por el primer palo en el ángulo corto de la jugadora del Barça de Vicky López con el dorsal número 30 en la espalda y que pase has visto de que era el pase si, si Falanich Falanich style Patrick Guijarro style y sobre Vicky López increíble es que yo antes también me quería quedar con ya sabes que tiene una predilección evidentemente mi cabeza por ver jugar a Mariona es increíble también Patrick Guijarro y Patrick con Mariona ahí están futbolistas hoy que no pueden estar luego las vamos a repasar Patrick Guijarro que devolución sobre Mariona que maravilla que venir van a la jugada busca el centro Mariona sobre Arianna Arias aguanta Arianna la intenta luchar la ex del Real Madrid la pisa buscaba progresar la gana desde el suelo no la gana finalmente le va a ganar la partida la eslovaca Dominika Dominika Skorvankova aplausos del público por este esfuerzo terrible y fantástico a su vez de la joven futbolista ahora ya vistiendo la zamarra del Barça pero el Barça vuelve a la carga no se rinde a tumba abierta en el flanco diestro Torrejón con Vicky López puede armar la pierna le pega Vicky López le falta poquito todavía evidentemente es muy joven también le falta desarrollo físico a Vicky López pero aquí se había perfilado bien había colocado bien el cuerpo pero fíjense cómo le faltó altura y sobre todo lejanía de Román Salvador alejar esa pelota de la guardamita francesa que ya golpea más allá de medio campo le faltó potencia en la jugada anterior qué divertida esta asociación mallorquina que tenemos en el Barça es una asociación pizpireta si me permites este pequeño vocablo esa palabreja en el disco central Patrick Ijarro Patrick Ijarro tocando en corto sobre Martina Fernández que debutó en el campo del Levante con el primer equipo en este caso en el Levante no las planas sino Levante Unión Deportiva el equipo Granota no llegó por poquito áreas porque ahí estaba sobrevolando la duda en la defensa del Montpellier coloca el cuerpo Emma Ramírez que se lleva un encontronazo que no está nada mal pero ya saben que también es granítica la ex del equipo Chury Urdín de la Real Sociedad ha llegado la futbolista de Curna ya junto con Nuria Rábano también tenemos ganas de ver a la mediocampista ex de la Real Sociedad como decimos Ingrid Engen enviando sobre ahí Ariana Arias intentaba descargar girándose es que era muy complicado dejar la pelota de cara sobre Vicky López es que cuando te estabas girando en este reverso buscaba ya dar continuidad a esa acción falta de Vicky López que no sé si se van a creer ustedes que haya podido mandar al suelo ahí a la futbolista francesa creo que era Faustín Robert vamos a ver la acción repetida y de ahí yo creo que esto no es falta para nada para mí no pero peca yo creo aquí de inocente con tanto juego de manos sí 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 eso ha engañado a la colegiada y le ha allanado un poquito el camino para decretar lo que ha decretado pero ahí ha sido y ha demostrado su evidentemente mayor experiencia Faustín Robert la ex futbolista del Gingham está en su segunda etapa llegó el curso pasado en segunda etapa al club de subida intenta atacar el equipo francés en el flanco izquierdo pero de momento intenta robar esa pelota una parada no lo consigue llegará Marta Torrejón intenta el centro ahora el Montpellier sin ninguna dificultad para Martina para Ima Ramínez perdón a ver esa segunda jugada y atención porque es el primer disparo a pesar de que ha sido un disparo con todo el respeto pírrico contra el arco que ahora defiende Gemma Font pero en cualquier caso el arco del Barça primer disparo entre los tres palos que llega en el minuto casi 73 y ha sido esa acción de Faustín Robert a la carrera Mariana Caldantei fíjense que velocidad estamos en el 73 una futbolista que está en pretemporada y que el curso pasado estuvo durante muchos tramos de la campaña lesionada intenta la salida y no consigue su propósito Mael Lacrer hacer saque de banda para el Barça un Barça que somete al rival constantemente y si eres el rival se te tiene que hacer esto muy pero que muy largo más largo que la película 900 toca hacia atrás Vicky López vemos como ahora está simplemente intentando alargar alguna contra alguna transición si consigue rebañar alguna pelota en zona intermedia el equipo del Montpellier pero si no está esperando al Barça atrás el Barça dominando domesticando la pelota sin ninguna dificultad ganando 5-0 con estos 5 tantos 4 de ellos han sido de cabeza con la testa que se dice pronto pero que tiene esa curiosidad al menos para poderla comentar Vicky López buscaba soltarla sobre Ingrid Tengen vuelve a ganar esa partida ese duelo físico Ingrid Tengen toque muy sutil cabecea para conducir esa pelota Emma Ramírez dejando sentada a su defensora busca el centro Emma Ramírez en la frontera del área chica el despeje la caza mal lástima Vicky López directamente contra el graderío la enganchó mal la joven futbolista del Barça que buscaba colocar el 6-0 en el marcador del Johan que buen pase de Ingrid Tengen y que bien aguanta una varada sí, sí, sí ahí Emma Ramírez y lástima ese disparo que vemos desviado de Vicky López pero esa tarea oscura de la querida cazar de golea y siempre es más complicado sí, sí pero como decías tú esa tarea oscura muy importante de Ona Varadat camino del minuto 30 de esta segunda mitad hemos visto 3 goles en la primera mitad de momento en lo que llevamos de este segundo tiempo tenemos 2 en nuestro haber 2 en nuestro zurrón el zurrón culé el desplazamiento de Charlotte Bilbo Faustín Robert la bajó al piso busca marcharse el envío por dentro cortó perfectamente posicionada Martina Fernández el sprint de Mappi León y que bien Mariona combinando por dentro una vez más con Emma Ramírez está para Mappi Mappi con Ingrid Engen y el público Andrea que se lo está pasando en grande están las gradas están cantando constantemente y están agradeciendo yo creo el trabajo también de las jugadoras del Barça que a pesar de ganar 5 a 0 no están bajando el ritmo y están intentando seguir presionando buscar combinaciones divertidas creativas hacer lo bonito que pase un buen ratejo evidentemente la afición del Barça y de hecho palabras de agradecimiento de Jonathan Giraldes cuando se ha presentado el equipo sobre todo ha destacado esto gracias por vuestro esfuerzo gracias por vuestro apoyo ha prometido trabajo sobre todo ha destacado el hecho de que aquí en este escenario el Barça lo ha ganado todo el Barça femenino todo esto tiene un mérito incalculable es increíble porque han venido grandes equipos aquí es que el año pasado el Barça solo perdió un partido y fue la final de la Champions ante el Olympique y una lástima porque si llega a entrar aquel lanzamiento aquel chut de Patrick Guijarro aquella vaselina desde medio campo que habría sido el golazo de la temporada en Champions yo creo que habría cambiado bastante la situación de la final pero el Barça ya no estuvo a tiempo de tirar de épica y de remontada Mariona cual fue unambulista en línea de Cal sobre Mapi León encuentra la salida sobre Patrick Guijarro Patrick Guijarro el envío a la carrera Arianna Arias intenta llegar Arianna Arias duda la bordera en la salida intenta tirar el recorte Arianna Arias va a marcar va a marcar gol 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 de Arianna Arias ha llegado el sexto para ser simétricos para haber marcado tres en la primera mitad también que sean tres en esta segunda parte de la contienda Patrick Guijarro que tiene el balón enganchado en la bota desplazando con esa voracidad con esa capacidad y sobre todo con esta precisión como si fuera quirúrgica sobre la carrera Adrianna Arias dudó en la salida Román Salvador salió tarde la recortó perfectamente la futbolista del Barça y la hundió ya libre de marca con la puerta vacía y con Román Salvador absolutamente vencida marcó el sexto fíjense en el envío no hay para nada fuera de juego posición correctísima de la dorsal 32 del Barça la carrera y dudó como decíamos Román Salvador la recorta que bien toca ese balón levantando ante la salida de la dorsal 30 del Montpellier para hundir la pelota al fondo de las mallas y marcar el sexto Barça 6 que facilidad Montpellier 0 y que bien aguanta a pesar de la juventud porque estas jugadas no son fáciles y cuando no tienes experiencia es muy fácil ponerse nerviosa lo hace muy bien Ari Arias y resultado de partido de tenis para el Barça si, si correcto como si fuera Steffi Graf ganando en tierra batida mira tu sabes que aquí tengo apuntada una frase de Johan Cruyff que dice Messi cambia de opinión tres veces en un metro aquí Arias no ha cambiado de opinión porque es que podría haber dudado y podría haber cambiado de opinión no sé cuatro veces y en cambio lo ha tenido muy claro eso que decías tú esa juventud ahí ha demostrado que tiene las ideas muy claras además con ese toque tan sutil levantando la pelota por encima de la guardameta con facilidad no ha sido aquello de hay un lance hay un rechazo hay un balón botado trastabillado no, no, no ha sido una jugada de talento fantástico y ejecutado a las mil maravillas han habido dos cambios en el Montpellier han entrado Lola Gastel no, ¿cómo se pronuncia? a ver, ayúdame Roger que tú eres el experto no, hombre Lola Stalter supongo, no sé es muy complicado este y Judith Coquet sí, sí Judith Coquet que ya estuvo el curso pasado entre el primero y el segundo equipo pero hay que decir que hay algunas bajas normalmente vemos plantillas de el Montpellier que son muy cortas pero es que la mayor parte de estas futbolistas sobre todo también Ogier y Judith Coquet son futbolistas o juveniles o que el curso pasado estaban en el filial se va Mapi León entre este aplauso del público se va como siempre sonriente Mapi León ingresa en el campo con el dorsal número 27 María Pérez y se va Mariona Caldantei Alba Caño también que ha tenido continuidad en esta pretemporada le da ese premio Jonathan Giraldes se van Mariona se va también Mapi entran María Pérez y Alba Caño con el dorsal 27 y el dorsal 28 para ser ordenados María Pérez que marcó el curso pasado con un buen zapatazo desde la media distancia ante el Montpellier en una jugada que salió disparada hasta sus botas y la enganchó la futbolista del filial vemos como nuestro realizador nos está pinchando la imagen ahí de Patrick Ijar ese plano corto una de las protagonistas de hoy estos seis goles dosos ha marcado ella en el 28 y en el 45 de la primera parte de este partido de este match hacia la pilota Patri la cuelga con sutileza cabecea directamente fuera Arianna Arias que también buscaba el doblete ha sido una buena acción de la dorsal número 32 cuando estamos ya Andrea en la recta final de ese partido últimos 10 minutos en el Johan y Jonathan Giraldes que ya ha movido prácticamente por completo el banquillo porque ya han entrado todas las suplentes al terreno de juego a excepción de la tercera portera Merichel Muñoz Merichel Muñoz que tiene ficha del filial está en el equipo evidentemente filial del FC Barcelona que buena media vuelta como salió Patri como pivotó sobre sí misma increíble Ingrid Engen la desplaza Ingrid Engen llega Torrejón lástima no se pudo coordinar bien aquello de que tienes un bote pronto te bota muy cerquita y luego no te puedes coordinar porque evidentemente ahí lo tenía en chino mandarín la gran Marta Torrejón otra de las capitanas del FC Barcelona Marta Torrejón ex del español jugó una final de la Copa de la Reina contra el Barça con el español y la ganó Marta Torrejón hace ya muchísimos años en muchísimos esta es Emma Ramírez vamos en marcha la de Curraya más de Emma solo la persiguen Zamarras de color blanco llega Ariane Arias pero también llega antes ahí la guardameta Salvador pero había decretado posición inhábil fuera de juego Alicia Espinosa y un Barça que va a hacer las maletas y se va a marchar para disputar este próximo choque amistoso ante el Granadilla de Nelife en el trofeo Teide este próximo sábado en directo en Barça TV a las 9 de la noche no se pueden perder o sí pero mal hecho el partido entre el Barça y la Unión Deportiva Granadilla un campo de buen recuerdo para el Barça con aquel gol de Bruna Vila Mala y luego aquel penalti que permitió al español empatar ante el Levante y por lo tanto dar la Liga al Barça como lo celebró el Barça en el hotel antes justamente de la final del Gamlau Levi de Göteborg una última prueba antes de que comience la temporada en un campo siempre complicado mira Engen hay falta sobre Baradat pues parece que no parece que si Mondeser intenta engañar a la colegiera lo consigue una Baradat no pero rescata esa pelota para los intereses azulgranas intenta marcharse de su par madre mía lo que acaba de hacer que Fili Grana de una Baradat aparece al Bacaño le pega al Bacaño vano muy mordido qué lástima vano muy mordido de la mediocampista del filial del Barça esta es Marión Torrent intentando marear ahí Maramírez de momento busca una socia pero ahí no consiguió la creer progresar el balón vuelve a ser para el Barça es una Baradat aparece Torrejón tiene que corregir sobre la marcha Marta Torrejón porque él envió no era nada del otro mundo de una Baradat una Baradat busca el recorte busca el quiebro busca el disparo directamente con bote a manos de Román Salvador aquí yo creo que debió centrar no sé exactamente lo que pretendía la futbolista Hillerdense minuto 83 de partido somos los de Barça TV trofeo Joan Gamper el Barça gana 6-0 y quiere más como la caza con la zar Pariana Arias el disparo de Alba Caño va a ser saque de esquina finalmente saque de córner lo sigue intentando el Barça pero le está faltando un poco de orden está enloqueciendo un poco el partido hay mucha jugadora joven ahora sobre el terreno de juego y seguramente esto también tiene mucho que ver esos automatismos que evidentemente no es lo mismo cuando te conoces tanto y cuando entrenas siempre con tus compañeras habituales pero es algo que también sirve como banco de pruebas vemos esa acción ahí Torrejón se quejaba no sé exactamente de qué y harían Arias ahí que intentó conectar con Alba Caño pero ya encima le tenía una futbolista del Montpellier otro córner el centro desde saque de esquina primer paro sacó los puños y de qué forma salvador segunda jugada con la cabeza llegó ahí con absolutamente todo Alba Caño Martina Fernández perdón y se lleva esa pelota Daniela Arias María Pérez con la pierna derecha busca el centro pero estaba allá todo el mundo retrasando su posición había dado un paso hacia atrás el equipo azulgrana y sólo había un par de zamarras de color blanco con las mangas de color rojo del Montpellier este equipo francés que hoy de momento ha encajado seis tantos digo de momento porque aunque estemos en el 84 el Barça evidentemente no se va a rendir y si tiene una oportunidad va a marcar el séptimo se va al suelo Patrick Guijarro esperemos que se pueda recuperar apertura de Ingrid Tengen esta es Vicky López solamente el mundo el autopase de Vicky López madre mía cómo se marchó cómo encontró la salida Vicky López qué absoluto escándalo esta futbolista va a dar mucho de qué hablar Vicky López es increíble vamos a ver la acción repetida ahí está conduciendo en ese bosque superpoblando la defensa y el autopase aunque finalmente llegó para cortar o sea en Deslans se va a producir otro cambio en las filas de el equipo del Montpellier esta es Patrick Guijarro en el pico del área Ingrid Tengen no pudo progresar ahí se confió demasiado Ingrid Tengen esa pelota ha salido no ha salido sí ha salido y va a ser saque de costado para el Montpellier cuando está pidiendo cambios ahí Yanic Shandió va a ingresar en el terreno de juego Maeva García y lo hará por Dominika Skorvankova disputó que coincidió con Fridolina Rolfo en el Bayern de Múnich en aquella eliminatoria que tú nos has recordado con aquel gol de Mariona Caldante desde el punto de la pena máxima el Barça llegó a la final de Budapest donde nos encontramos ya con aquel Olympique de Lyon que ganó en aquel entonces su séptima Copa de Europa la quinta consecutiva en el estadio del French Baros de Budapest aunque evidentemente pues fue el comienzo de seguro muchas finales como decía Alexia en los parlamentos de hoy decía ojalá sea también esta temporada la de la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones la cuarta en cinco años porque solo se escapó aquella mítica frase tú la conoces perfectamente no hay distancia de Alexia Putellas justamente con el gol de Rolfo que no se eliminó ante el Wolfsburgo de forma muy inmerecida exacto en el Real de Arena allí es cuando esa Champions sin público ¿no? sí por desgracia y que también se volvió a apuntar el Olympique de Lyon o sea que en fin no está nada mal el currículo creo que de hecho lo he dicho mal creo que fue entonces la quinta seguida del Olympique en aquel entonces diría si no me equivoco fue la séptima ante el Barça creo que fue la cuarta consecutiva y la sexta en total en aquella fecha en Budapest ahora ya tiene ocho el equipo absolutamente dominador de esta competición ojo en Gritengen que está lastimada se lleva a la pilota Alba Caño intenta girarse Ariane Arias Ariane Arias perseguida por su par en este caso por Celeste Bulel ¿sabes quién estaba Roger en ese Olímpic de Lyon ¿no? ¿en aquel Olímpic de Lyon? Lucy Brons Lucy Brons efectivamente sí, sí, sí señora Lucy Brons siempre una pregunta que me haces dudar o sea enciclopedia Andreas Inés la enciclopedia del fútbol femenino aquí de esta casa y hoy ha regresado aquí a Barça TV la gran Andreas Inés minuto 87 ya hacia arriba gana el Barça 6-0 y como se dice en mi pueblo todo el pescado está vendido ya no hay nada no hay nada en el carrito del pescado para poder cocinar esta noche hay jugadoras que quieren intentar ampliar este resultado pero creo que las francesas están pidiendo ya la hora árbitro están totalmente desgastadas ya que el Barça tiene esa zamarra con el seragafiado de la ciudad y en la ciudad de nuestra ciudad condal nos gusta el ensanche pues por qué no ensanchar un poquito el marcador te lo compro te lo compro voy a dejar de intentar de intentar rizar el rizo porque aquí ha sido eso ya un poquito ya buscar la acción forzada ahí se va Vicky López dentro de dos ingresa dentro del área le puede pegar busca el centro punta de penalti el doble despeje se queda la pilota Marión Torrent la lucha otra vez y la gana finalmente Alba Caño el disparo de Ingrid Tengen a manos de Román Salvador lo intentó la Internacional Noruega Ingrid Tengen buscó el disparo con la pierna diestra directamente blocó esa pilota Román Salvador 88 vamos a ver lo que se añade en cualquier caso ha sido otro gran trofeo Joan Gamper en esta segunda edición me encanta que el club pues también dé la oportunidad que haya este trofeo Joan Gamper femenino que ya sea una cosa instaurada en el club del mejor club del mundo Mescán Club el Fútbol Club Barcelona fundado en 1899 Marta Torrejón falta sobre una varada que va a decretar finalmente el árbitra porque la árbitra ahí ha dudado bastante creo que esa falta la ha pitado la futbolista del Barça más que otra cosa ha dudado a pesar de creo la la claridad de la falta sí, sí, sí Belomu que mandó al carajo a todo el mundo pero es una falta de la frustración sobre todo esa reacción la falta de la frustración porque no es fácil ser de un equipo que te encaje pues evidentemente el Barça te marque seis goles encajar seis y buscando el séptimo que por qué no podría llegar en esa acción a balón parado ese córner más abierto que va a votar la dueña del medio campo Patrick Harro con su mejor amigo el balón preparada ya la futbolista internacional con la selección la pierna derecha busca el centro el cabezazo de María Pérez al travesario segunda jugada no llega Ingrid Tengen el balón dentro del área la toca Diana Arias madre mía qué embrollo qué embrollo que termina que termina finalmente con pena máxima termina con pena máxima ha decretado penalti la colegiada en una jugada embrollada embrollada como pocas pero parece que Ingrid Tengen se ha llevado la peor parte está quejándose de la cabeza como cabecío como buscó el testarazo María Pérez llegó a tocar Romén Salvador ayudada por el palo ahí está efectivamente cuando son 180 segundos de tiempo añadido pero entran las asistencias para intentar sanar a las futbolistas que están ahora en la lona en el verde del estadio de Schockencroft veremos la acción ahí repetida y hubo mano es lo que decretó un penalti claro de Judith Coquet recién ingresada en el campo por lo tanto el Barça tendrá la oportunidad de poner la guinda al pastel con este séptimo tanto si llega desde la pena máxima desde los 11 metros pero ojo con Ingrid Tengen porque está bastante bastante lastimada se ha llevado el golpe prácticamente en el rostro ahí está el cabezazo de María Pérez buena mano de Romén Salvador y luego ahí claro es que ahí Belomu intenta despejar hacia atrás no ve venir a Ingrid Tengen e impacte de lleno contra la Noruega ojo porque sale sale el carro de asistencia el coche de asistencia el caso es que no sé por cuál de las dos jugadoras sale el coche eso te iba a preguntar porque no sé exactamente quién precisa de los servicios de esta asistencia pero esas acciones esos cabezazos son muy peligrosos Ingrid Tengen está bastante aturdida pero sobre todo por la cara Belomu es Belomu pues el partido ha empezado y ha acabado igual con esas acciones con la cabeza aplausos del público evidentemente porque se levanta la futbolista gala vamos a ver si parece que va a ser ella vemos ahí la camilla fuera del cochecito pero mientras tanto está tendida en el corazón del área chica Ingrid Tengen cuando ya hemos sobrepasado dos de los tres minutos de añadido y teniendo en cuenta que es un partido amistoso se levanta gana la verticalidad de Ingrid Tengen está muy aturdida la pobre está muy aturdida vemos Patrick Ijar el gesto evidente de preocupación de la futbolista balear a Ingrid Tengen algo renqueante algo aturdida como decimos lo mejor será que abandone el campo porque con lo que queda y lo que hay en disputa que es nada porque el Barça ya tiene ese trofeo Joan Gamper en propiedad pues es mejor matar los machos y conseguir pues que termine el partido y proteger a Ingrid Tengen también es mala suerte se habían añadido tres minutos recordemos que se ha decretado pena máxima en esta jugada que por lo tanto el Barça ahora va a tener que lanzar un penalti por manos de Judy Koke sí y parece que será si no me equivoco Patrick Ijarro buscando el hat-trick de servir este hat-trick de ese penalti perdón para buscar ese hat-trick que sería yo creo la rúbrica para un partido increíble de la jugadora mallorquina para llevarse la pelota a casa y ponerla en una vitrina en un estante en un estante yo tengo muchos pero sin ningún balón evidentemente a ver si Patrick Ijarro se lo va a llevar ahora con los brazos se enjarra la dorsal número 12 del Barça la absoluta jefa absoluta capitana en el medio campo qué crack es Patrick Ijarro preparada Patrick hacia la pelota el golpeo será con la pierna derecha poca carrera hacia la pelota Patrick pita la cola izquierda busca el disparo pues acertó acertó Román Salvador acertó el tiro sobre su derecha Patrick no pudo completar lo que quería el hat-trick lo que merecía pero Román Salvador adivinó perfectamente el disparo de Patrick Ijarro vemos el tiro vemos el impacto estuvo muy bien demasiado centrado ese chute de Patrick Ijarro y Salvador que ha estado muy bien pero mira, mira, mira Torrejón arriba qué lástima sí que iba a decir que a pesar del resultado ha sido una buena actuación de la portera de Montpellier es que Andrea cuántas veces tú y yo habíamos comentado aquello de el Barça gana 8-1 9-2 lo que sea y la portera rival alguien nos decía nos tomaba como locos y decíamos que había cuajado un gran partido sí, sí y si el Barça no gana 8-0 y hay un resultado ajustado especialmente en categorías inferiores normalmente la portera se proclama internacional por su país en este partido absolutamente vemos como le faltó colocación y altura pero también es cierto que reaccionó bien ahí con el gato panza arriba Román Salvador esa reacción felina de la guardameta gala nueva portera para este curso para el Montpellier que es simplemente hoy el segundo partido amistoso jugó uno ante el Ajax como presiona una baradad no se va a cansar es un pulmón o dos o tres o una baradad y destacar también el trabajo de Montessir porque a pesar de las circunstancias no lo ha dejado de intentar la jugadora del equipo francés completamente es para mí pues algo que hay que comentar sí o sí sobre la futbolista haitiana la cambia Patrick Guijarro anticipa porque tuvo que corregir Marta Torrejón la gana Alba Caño y antes habíamos dicho que hablaríamos de las ausentes es que hay muchísimas pero Andrea Yana Cata Alexia Putellas Aitana Bonmatí Nuria Rábano para ver lo que está jugando con la sub-21 Asisato Shoala Yana Fernández que seguramente nos dejaremos y bueno y Karol Ingrid que ha sido una baja de última hora una lástima con ese nuevo dosal el número 10 que dejó atrás Jennifer Hermoso para marcharse en esta aventura mexicana Bruna Milamala o sea que hay aquí muchísimas ausencias y a pesar de ello tienes al Barça reconocible de siempre es absolutamente increíble y eso demuestra que se sigue al dedillo una filosofía inquebrantable pues no hay tiempo para más no hay tiempo para más señoras y señores en el estadio Johan Cruyff el Barça consigue este trofeo Joan Gamper en la segunda edición el Barça ha superado al combinado del Montpellier al combinado francés por 6 tantos a 0 3 goles en la primera mitad y 3 goles en la segunda de estos 6 goles 4 con la cabeza y 2 con la pierna 1 de Patrick Guijarro era por aquel entonces el 2-0 en el 28 de la primera mitad y Ariana Arias tras un gran pase también de Patrick Guijarro que tuvo una pena máxima para haber colocado un 7-0 que finalmente no fue posible el Barça consigue conquistar este trofeo Joan Gamper gana 6-0 ante el Montpellier aquí en el estadio Johan Cruyff que línate el Barça que el año se ha llevado la parte la parte la parte del Barça